¡Suscríbete al canal! Y acá tengo a un amigo que le va a... Usted va a mi redacción y lo primero es... Ese lo dice, comience por lo más importante. Ese lo más importante. Y me dice, Oviedo dijo que le van a pedir a Garica que se quede. O sea, me ha dado... ¿Has visto cómo ha ido él despabilándote? Ha dado ahorita la noticia más importante. O sea, ese lo dice y lo da al final. Por eso digo, cuando vienen a la relación los chicos, yo le digo... ¿Cuál es la noticia más importante? Ha traído su sobre... Ah, mira. ¿Su sobre Manila? ¿Sabe cuál es la noticia más importante en Alianza? O sea, pintaron el club hoy día. ¿Pintaron el club? ¿Ese noticia más importante? Y después le pregunto al chico... Oye, una pregunta... La gente cree que libreteamos. O sea, no, no. Es su estado natural. Es su estado natural. Es señor Valencia. Pero es que ese lo dice más importante. Es que no estamos en redacciones. Señor, señor. Y aprenda. Ahorita va a entrar un colega que le va a preguntar y le va a decir... Porque lo he tenido. ¿Quién te va a explicar? Y él ya está escuchando el programa y va a analizarte el tema. Señor. Va a analizarte. Señor, esa es redacción. Aquí estamos en radio. Está bien. Pero díganla, ¿dónde dice más importante en radio? ¿Me va a enseñar periodismo? Pero, 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 pero es que ese lo dice más importante lo que me hace ahora. Y me dice... Voy a aprender. ¿Quién le ha pedido a Garenka? Garenka. No, no, no le ha pedido. Quédate, Garenka. Garenka, quédate. Ricardo. Ricardo. Quédate. No te vayas, Ricardo. Ricardo. Quédate. Quédate. Sí, 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 sí. ...e internacional. Ahora sí, me parece que ya recuperamos el audio. ¿Ok? Ahora sí. Otra vez el saludo para, para toda la gente que se engancha con la tertulia. Ya estamos con Carlos Panés, con Silvio Valencia, con Álex Maticorena. En un rato más se suma también Juan Pablo Torres, que está terminando de tomar lonche porque hoy es cumpleaños de su mamá, a quien le mandamos un, un abrazo y un super beso a la señora Rosa, que está cumpliendo hoy un año más de vida. Y rápidamente vamos con noticias, con información y el recorrido de los compañeros. Hola Silvio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué novedades tenemos hoy? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Un saludo para los compañeros, para Panés, para Maticorena. Hoy me con... No me confirmaban, me anunciaban que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol ha pedido a todos los que deben que paguen de inmediato, o sea, en el tema, no sé si tienes alguna deuda con la operación, cóbrales de inmediato, porque él está en la capital, ojo, no está él en Lambayeque, Agustín está en la capital, y como no hay plata y el tema viene duro, no saben por dónde obtener dinero, o sea, todos los que deben, o sea, algún pago a la Federación, le están cobrando de inmediato. El tema pasa de que no hay liquidez en la Federación Peruana de Fútbol y podría venirse un tema muy complicado para los trabajadores en la EFP. Bueno, sí, es verdad, después vamos a ampliar también el famoso tema de la plata de transporte que tenía que darle la Federación a la ADFP, de acuerdo, había una cantidad pactada, pero parece que esto va a ser difícil que se cumpla, se habla del 50%, y vamos a ver si tenemos la palabra del presidente también de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional para que nos cuente detalles de lo que está pasando en estos momentos entre los clubes de primera división. La Federación Peruana de Fútbol viene sosteniendo reuniones virtuales, de acuerdo, pero lo curioso es que hasta el momento no se conversa con ninguno de los presidentes de las instituciones que forman parte de la primera división. Hay muchas preguntas, pocas respuestas de parte de los máximos líderes de los diversos clubes de la Liga 1 del fútbol peruano. Hola, Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Oscar, Silvio, Alex, un saludo para todos los amigos de la tertulia. A ver, para hablar un poco de fútbol, ¿no? Ya la FIFA se manifestó a través de Infantino de que van a hacer un presupuesto, van a, digamos, a planificar cómo va a ser la recuperación económica y en general la recuperación de los clubes a nivel mundial. Recordemos, pues, que la FIFA, por ejemplo, gana al año 3.000 millones de dólares y obviamente, pues, tiene la solvencia. Esto sobre todo para los clubes de Europa, ¿no? Que es, digamos, el sector, el continente más afectado y que, por ejemplo, ayer lo decíamos, ¿no? Bueno, no lo alcancé a decir, pero el tema de la Liga de Holanda, ¿no? Que se suspendió hasta el 1 de junio. Algunos todavía se resisten a dar por concluida su temporada, pero ya me parece que la realidad está dando una cachetada a todos. Y esto obviamente afecta a todos, pero vamos a ver, ¿no? Y bueno, ya en lo que es el ámbito nacional, pues, ¿no? Lo que ya todos conocen, ¿no? El aumento, esto genera preocupación. Y como lo resumo todo en lo que tú has dicho o lo que has venido diciendo en estos días, el futuro es mañana y, por lo tanto, no puede haber mucha planificación, ¿no? Bueno, hace poco declaró un integrante, declaró el presidente del Santo de Nazca, ¿no? Que van a ver qué es lo que sucede después del 12 de abril, ¿no? Ahí se va a definir todo y parece que la cosa viene mal, pues, ¿no? Sí, bueno, aquí hemos sostenido en el programa que es difícil armar un calendario, es difícil proyectarse porque el futuro es mañana, depende de... ¿No decía el señor Panes que el 12 terminaba todo y que no iba a cumplir el tema de la juventud? O sea, esto es de día a día, pues, no sirve, hablando así en serio, a ver... ¿Te va a esperar desde el 12? Sí, no, no, yo lo dije, yo lo dije, pero obviamente esto cambia día a día, el futuro es mañana, como lo dice Oscar, y hoy la cifra que han dado es alarmante, es una cifra que no, digamos, no se condice a lo que había venido sucediendo día a día, ¿no? Y, por ejemplo, si mañana, por decir, no son 300, si son más de 300, la cosa viene muy complicada, por eso es de día a día, ¿no? Y es evidente que si obviamente decrece exponencialmente la lista de infectados, obviamente, pues ya estaríamos hablando de que el aislamiento... Y es más, también se está hablando de que se reforzarían medidas, y esto obviamente haría imposible que... Yo creo que ya, para terminar, tú me has dicho, y me has involucrado, cierro con esto, ¿no? Ya llega el momento, o parece que va a llegar el momento en que realmente todos, ahora sí todos, los que salían, los que por ahí decían, no, soy inmune, ya tomen conciencia de que esto es en serio, esto no es una broma, y que sí hay que acatar las normas, pues no, y hay que tomar las precauciones del caso, ¿no? Incluso están hablando de que el aislamiento sería total, no lo sé, pero hay que ver cómo viene la cosa, ¿no? Ayer conversamos con Johnny Valdovino, y hablamos de la primera, y de la segunda, que para mí, hoy, junto con la Copa Perú, Silvio, están heridas de muerte. Porque en el torneo de ascenso, muchos equipos, más del 60%, aún no arrancan sus trabajos, y por lo tanto, no se va a hacer efectivo el pago a los jugadores. Los que ya arrancaron, que son dos o tres, están viendo la forma de cumplir con sus obligaciones, pero si la primera no tiene fecha de reinicio, imagínense qué va a pasar con la segunda, ¿cuándo se va a jugar? ¿En junio? ¿En julio? ¿Sin público? Y allí la situación económica de los clubes es mucho más complicada, ni qué decir de Copa Perú. En Copa Perú, los equipos se sostienen a partir de los ingresos por taquilla, ¿de acuerdo? Hay equipos que sí tienen una espalda ancha económica, pero Copa Perú sin público no existe. Copa Perú sin gente no existe. Sí. No, y la segunda también va por ahí. Yo justamente le quería preguntar a Silvio, que obviamente, bueno, de repente tiene más años que nosotros viendo fútbol, y ha estado cubriendo la segunda más cerca, a ver, yo creo que, a ver, tengo la sensación, me puedo equivocar, así como ayer nadie sabía que en las reservas lo manejaba la televisión, en la segunda, y creo que también en la Copa Perú es más que todo por inversionistas, ¿no? O sea, viene pues alguien que pone la plata ahí, ¿no? Y obviamente las taquillas también ayudan, pero no es tanto el tema, es diferente a primera, que en la primera se solventa con la plata de la tele, ¿no? Es verdad. Vamos hasta el norte del país para saludar, Silvio, antes, perdóname, a Ale Matí Corena, que ya está listo para conversar aquí en la tertulia. Ale, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes, a la gente de la tertulia Deportes. En el ámbito internacional, les cuento, Wimbledon se iba a jugar este año. Bueno, no se va a jugar hasta el próximo. Y un datito, esto no ocurría desde el año 1945. El torneo se va a jugar entre el 28 de junio al 11 de julio del 2021. Mira tú. Wimbledon no paraba desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Imagínate. Después se ha jugado de manera ininterrumpida. A ver, vamos a ampliar este tema con respecto a la situación del fútbol peruano. La televisión está pagando completo, ¿ok? Es más, Paco Casal ha asegurado que va a cumplir por lo menos durante los próximos dos meses, ¿ok? Eso significa que los equipos que tienen contrato, los que han vendido su derecho de televisión, no van a tener problemas para poder cumplir con sus obligaciones. Es más, hasta hoy... ¿Es que está confirmado? Sí, está confirmado, Silvio. Ayer conversé con una persona... Dime, dime. O sea que marzo y abril... Bueno, marzo ya se pagó. Abril lo va a pagar también la televisión. Claro. Los que están complicados son los equipos que no tienen derecho de TV. Ahí está el problema. Hoy, por ejemplo, conversaba con una persona de Huancayo y me decía que todavía no se ha pronunciado el presidente con respecto al pago. Los jugadores no saben si van a cobrar la mitad, si van a cobrar el mes completo. Aún no hay ninguna novedad. Pero Huancayo tiene ingresos por TV. Y además se sostiene a partir del señor Rojas que tiene plata, ¿no? Pero la información que tú traes, o sea, es buena. Sí, sí. Tú lanzas la televisión y si marzo... O sea, marzo ya pago, abril va a pagar. Eso es bueno porque por lo menos para la planilla la tienen para pagar, ¿no? Porque lo que paga la televisión, el 80, 90% es para planilla. Exactamente. Con eso, digamos, estaría bien, ¿no? Claro. El que está complicado, Oscar, perdón, y Arturo Ríos, el presidente del Atlético Grau, ha brindado alguna declaración. El que está complicado es el Atlético Grau porque no tiene contrato con la televisión. Todavía no ha llegado ningún acuerdo, ¿no? No, pero Grau, para que usted más o menos se dé cuenta, Grau puede pedir el auxilio por estar en Copa Sudamericana, ¿no? Ah, bueno. Pero igual... Creo que ya le depositaron ese dinero en todo caso, ¿no? Eran 300 mil dólares, ¿no? Pero, a ver, profundizando un poco más, ¿no? Está hablando de la segunda y de la Copa Perú, Oscar, y... A ver, yo creo que en la Copa Perú, a ver, es un torneo amateur y, digamos, hasta cierto punto es manejable, creo, ¿no? No, ahí se paga por partido, tengo entendido. Bueno, en la segunda es otro tema, me parece que la segunda y la Copa Perú me parece que hay que dejarla al margen porque es otro tema. Yo, antes que se me vaya, no sé si me comentaron, me datearon, como se dice, Paco Casal estuvo hace muy poquito en el Perú, ¿correcto? Claro. Sí, claro. Paco Casal no vino, no vino por el tema, él vino para decir, yo estoy pagando, ojo, esto y esto, lo estoy dejando ahí entre comillas, o sea, porque no quiere involucrar, porque obviamente no está 100% confirmado, pero de que es de muy buena fuente de la persona que me dijo, o sea, Paco Casal vino a decirle, ojo, yo estoy pagando esto a segunda y esto le estoy pagando a los equipos que suben, ojo, esta cantidad yo le estoy abonando, ojo. No sé si me están entendiendo, ojo, yo pago esto para segunda división y pago esto para los que recién ascienden, ojo, este es el monto que yo pago. Ya vayan ustedes a un poco a sacar. Claro, claro. Ya está donde me cuentan. Creería que había convencido. Ya está donde me cuentan, ya habría, ya habría, lo dejo incondicional, un acuerdo para que los cuatro clubes tengan el tema de la TVA. Sí, sí, lo que pasa es que los equipos que están complicados o los que de alguna manera sí van a tener problemas son los que no tienen, los que no ofendieron sus derechos de televisión, ¿no? Yacuabamba, que por la coyuntura se salvó de este tema, Silvio, de pagar las 50 UITs, esto ha quedado congelado por el momento, pero sí tienen que cumplir con sus obligaciones con los jugadores. Entonces, el caso de Carlos Stein, que es un equipo que sí estaba, o que daba señales de problemas económicos aún, o pese a que apenas arrancamos la temporada, y el otro es Grau. Al menos Grau ha cumplido con marzo. Vamos a ver cómo se sostiene en abril. Tú estás teniendo la información de que va a pagar la televisión. Si la televisión paga, ah, bueno, en el caso de ellos tienes razón. ¿Cómo se le va a hacer? Claro, claro. Entonces, ellos dicen, por la culpa de la federación hoy no tenemos plata, porque ellos se metieron en la negociación y no nos dejaron a nosotros llegar a un acuerdo con la televisión. Se demoraron mucho y finalmente mira cómo nos agarra mal parados esta coyuntura, esta situación que vive el Perú y el mundo entero. Vamos a esperar. Lo cierto es que desde la gremiación de futbolistas hay cierta tranquilidad porque al menos marzo se va a pagar completo. Ya cumplieron 12 clubes, 5 o 4 van a pagar la mitad y el resto 15 días después. Ahí tienen que estar muy atentos porque necesitas ingresos para cumplir con tus obligaciones. Yo no sé si los equipos que han pedido esta facilidad de pago van a poder conseguir el dinero para poder completar la mensualidad de marzo. Vamos a esperar. Pero por lo pronto, cada día que pasa, la coyuntura no juega a favor del deporte en general. Carlos, en la previa, antes de salir al aire, comentaba que la situación se está complicando y que el arranque del torneo parece que se tiene que dilatar. ¡Vaya sorpresa! La tertulia es así. Las sorpresas aparecen ahí. No sé si sabe si está en vivo o no, pero vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga y colega Vanessa Almenara, que está al aire. Vanessa, ¿estás al aire por si acaso? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la tertulia. ¿Qué tal? Ahora sí, ahora sí, que no has usado hace un rato, no sé por qué. Bueno, has aparecido de la nada, de sorpresa. Sí, Carlos está asustado. Tranquilo, Carlos, tranquilo. Bueno, ¿cómo estás Vanessa? ¿Qué tal? No, para nada. Vanessa es mi amiga de mi causa, Vanessa, como siempre le digo. Lo siento, lo siento, Skitar, es que me diste la clave y este no sabía si era para ahorita o para cuando. ¿Ya aprendiste a usar el Zoom ya? Te va a gustar, te va a gustar. Es la segunda vez, ay, la segunda vez se lo utiliza Pechel. Claro. Sí, bueno, tenemos que adaptarnos ahora a esta coyuntura, ¿no? A esta etapa que nos toca vivir, ¿no? Y felizmente, como le contaba hace un rato a un amigo, pasa todo esto en un mundo que vive conectado, ¿no? No creo que estemos tan cómodos si esto, por ejemplo, pasaba en 1970, donde no había redes sociales, celulares ni TV por cable, ¿no? Seguramente estaríamos leyendo los libros de nuestros viejos todo el día y tratando de hacer cualquier cosa, pero hoy esto en un segundo nos permite comunicarnos y saber qué es lo que pasa en el mundo y las redes sociales también. Se fue Vanessa. Pero, a ver, saludos para toda la gente que se conecte y la gente que se engancha con la tertulia, que compartan y que, por supuesto, sigan escribiendo porque ya vienen los comentarios. ¿Cómo estás pasando la cuarentena, Vanessa? ¿Cómo tratas de entretenerte, leer, ver programas repetidos? No sé, ¿cómo vives tú estos días que parecen eternos? La verdad que parecen eternos, realmente, sí. Nada, no estoy haciendo algo fuera de lo común. Hay un montón de gente que dice que están aprovechando la cuarentena para hacer cosas que nunca hicieron. Yo la verdad que no. Sigo mi rutina. No estoy haciendo ejercicio. Tengo que hacer ejercicio. Todo el mundo se pone a hacer ejercicio. Yo no. No pienso hacer ejercicio en la cuarentena. Es algo que llevo en mi vida cotidiana y tal vez ahora en la cuarentena no me provoca mucho. He cocinado. He cocinado, tengo que decirlo, sí. Eso sí. A diferencia de lo que no hacía antes. No he ordenado mi cuarto. He ordenado en alguna parte, pero de ahí lo dejé ahí. Y nada, el domingo justo antes de la cuarentena, cuando ya dieron la cuarentena obligatoria y dieron la noticia esta, salí a las 8 de la noche antes que me cierren el centro comercial, me compré un play y a eso me dedico todos los días. Dije, ¿qué hago toda la cuarentena? No sé. Y bueno, cosas de la chamba, ¿no? Que también nos piden y tenemos que ver de generar contenido como podamos. Ya terminaste, ¿no? Hacer tu trabajo, ¿no? Ya, ya terminé. Gracias, gracias, más bien, gracias. Gracias. Señor Manny Corena, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Pérez? Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? Yo no sé esto usar mucho, solamente veo a cuatro en la pantalla. Somos cuatro. Sí, lo está bien. Somos cuatro, pero con muchos seguidores interactuando. No, porque el señor Alex siempre se pone nervioso, de alguna manera se intimida un poquito cuando hay una dama presente, ¿no? La semana pasada sucedió y entonces yo por eso lo estaba saludando, ¿no? Porque de repente le quiere recitar un poema. Usted sabe que él recita poemas. Él recita poemas a las invitadas. Lo que pasa, la estoy viendo a través de, la estoy viendo en mi imagen y la verdad que... ¿Ah, sí? ¿La está viendo nosotros también? La verdad que tiene una carita angelical, así que le mando un beso a la distancia. Gracias, gracias. Ahí está, su primer piropo, primer piropo de la noche. Es que veo a los cuatro y para ver a Carlos, que está en un fondo, no sé en qué parte de la ciudad se encuentra, tengo que pasar a la siguiente página. Sí, es verdad. Carlos anda cambiando de locación acá a rato. Entendemos que la cuarentena para él es muy difícil porque es una persona muy activa, que vive con mucha adrenalina y que anda de un lugar a otro, ¿no? Pero bueno, yo decía que esta etapa de cuarentena, de aislamiento y que no tiene deporte pone a prueba la creatividad de los productores también para tratar de hacer programas si es que puede, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, han decidido ya simplemente sacar deportes, espectáculos y todo lo que es el atendimiento e informar todo el día. Pero en tu caso, Vanessa, por ejemplo, ¿cómo afronta esta situación y es bien? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué han pensado los productores? ¿Qué productos están tratando de darle al público en esta situación? Bueno, todavía hay algunas cosas que se están cocinando. Todavía no puedo ahondar por esa parte porque no tengo precisión. Pero se está trabajando en la creatividad y de ahí lo que estamos viendo es formas de generar contenido creativo, ¿no? Bueno, buscar por ahí qué es lo que estamos buscando todos también, tratar de hacer entrevistas, tratar de hacer notas por las redes, por las diversas redes, ¿no? Y bueno, por aquí ver qué otras cosas se puede hacer, ¿no? Hay una cosa que me matan si las digo, las cuento, qué sé yo, pero... No, sí, tranquila. Pero no, básicamente es eso, ¿no? Tratar de buscar información, tratar de mantener al día o mantenernos informados siempre, comunicarlo al grupo, nosotros en este caso, y estar al tanto, ¿no? Conversando, ¿no? Conversando, más bien, Carnito, que se levanta a las 3 de la tarde y cuando ya se levantó encuentra 500 mensajes en el grupo. Yo no, pero... De ahí, ahora justo tuve una entrevista, bueno, que ya la van a ver más adelante capaz, entonces ese tipo de cosas estamos tratando de generar cada quien por nuestra cuenta, ¿no? Para sumar. Claro. Le quiero hacer una consulta, Oscar, perdón, a Vanessa, ¿no? Porque hemos estado hablando en estos días de la posibilidad de que el campeonato se reanude o en junio, o en julio, la posibilidad también de que no se juega. Quisiera saber cuál es tu opinión al respecto, Vanessa, a propósito de la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Vamos a reiniciar, a ver. Ahí está. Sale que el afitrión me silenció, gracias, Oscar. Fue casualidad. Uy, uy. No, no, a mí me parece que está súper bien. De hecho, no se sabe si se va a reanudar en mayo, si se va a creer en junio, o qué fecha exacta se va a reanudar el campeonato, pero a mí me parece que se tiene que reanudar cuando nos den de alta a todos, ¿no? Porque hoy el mundo está enfermo, no solamente nosotros, sino el mundo en general, y creo que hay que tener los cuidados necesarios para reanudar el tema del fútbol. Tal vez sea puertas cerradas, que incluye muchísimo, muchos temas económicos en los clubes, la televisión, y en fin, jugar a puertas cerradas, ¿no? Todo hincha quiere ver siempre a su equipo y estar en el estadio, pero por el otro lado, si ese tendría que ser el punto para volver, habría que ver cómo asumirlo, ¿no? De la mejor manera. Sí, es verdad. Vanessa, tú estabas cubriendo universitario de deportes, incluso viajaste a la Argentina para los partidos de preparación antes del arranque y del torneo, y hasta antes de la para se habló mucho... Ah, no te creo. ¿Ah, sí? Bueno. Mentira. Llegó ahí, estamos en el predio de Campomar. No, no, pero hablando en serio, sí hubo una disculpa que me meta, ¿no? Pero... No hay problema. En los días, cuando se iba a jugar la final de la Libertadores, estaban los hinchas de River, creo que estaban acá en el Swiss Hotel, si no recuerdo mal, y por ahí se le pegó un poquito de lejos, le faltó decir, ¿viste? Ah, mentira. Me anda a pasear tú por tu playa, Casona, no sé de dónde estés, no sé... Para eso interrumpe el señor Pan, es increíble, bueno. No, hasta antes de la para se habló mucho de Gregorio Pérez, ¿no? De un entrenador que, pese a la coyuntura que vive universitario, el problema de los administradores y esta disputa que no tiene cuándo acabar, él, por su experiencia, sus años y sus vivencias, había aislado del equipo esta situación y era un técnico que transmitía mucha tranquilidad, seguridad en las conferencias, no se hacía problemas para hablar, para declarar. Tú que estás en el día a día, que cubres al cuadro merengue en los entrenamientos, ¿qué nos puedes contar de Gregorio Pérez? ¿Cómo manejó esta situación y qué sensaciones te has llevado tú del técnico del cuadro merengue? Muy buenas, muy buenas, la verdad que el profe, como persona, es una gran persona, valga la redundancia, no tienes mucho, mucha gente no tiene el placer de tal vez conversar con él, yo realmente estoy día a día en Campomar, parada con un soldado, como dice el profesor, cada vez que me ve, no tengo la posibilidad de hablar con él todos los días, ¿no? Pero sí, evidentemente cuando salen los autos, saludo, me despido, a veces el profe amablemente baja a la ventana y conversamos un ratito, pero al menos en lo personal, es bastante amable, me he llevado esa muy grata impresión de él. Y ahí, a ver, ¿cómo ha tomado esto? El profe está en Uruguay ahorita, está haciendo la cuarentena ya, de hecho Universitario fue uno de los primeros equipos, si no es que fue el primer equipo en dar la para, ¿no? Porque terminan del clásico y el día viernes les dan a ellos, no me equivoco, fue viernes, bueno, le dicen que van a parar por diez días, todavía está la cuarentena no obligatoria, sino la voluntaria, y el domingo dan la obligatoria. El lunes se reúnen en Campo Madre y, bueno, deciden ya dar por diez días el descanso, ¿no? Para que los jugadores salgan en la cuarentena, pero esto finalmente no fueron diez días, evidentemente ya se alargó, estamos viviendo una cuarentena súper larga, y se decidió que, el profe decidió ir a Uruguay, decidió irse dos santos también, y el profe Curbelo, que es el preparador físico, también se fue, se fueron, pero evidentemente con un pasaje libre, ¿no? Para ver qué día, el día que decían regresar, tienen el pasaje libre, no sé cómo se dice bien, abierto, o algo así. Ese es el tema, ¿no? Que no sabemos cuándo van a regresar, porque los aeropuertos están cerrados, y mientras el estado de emergencia sanitaria continúe, es casi imposible que vuelvan al país, ¿no? Pero bueno, es una situación que le toca vivir a todos, en el caso de Alianza Lima ya tienen todo arreglado con Mario Salas, pero tampoco se sabe cuándo va a venir el técnico, porque en Chile también la situación está tan complicada como en el Perú, incluso con mayor por medio de infectados por día, pero bueno, es lo que toca. Y del punto de vista futbolístico, Vanessa, ¿te gustaba este universitario? ¿Qué se comentaba en la interna? Había tranquilidad por el rendimiento, le ganaron el clásico a Alianza Lima, generó la salida de Bengochea, lo agarró un buen momento a la U, ¿no? Pero bueno, se dio esto y todo se tuvo que congelar. Sí, sí, es lamentable, ¿no? Porque, como tú lo dices, están en un buen momento, de hecho venían peleando bastante bien la parte de arriba de la tabla, tuvieron algunos tropiezos con Vallejo, que no se lo esperaron, pero bueno, de esto se trata igual el fútbol, ¿no? Se ve en la danza y dura 90 minutos el partido, así que el que hace mejor las cosas ese día es evidentemente quien gana. Pero estaban bastante conformes, te digo, les digo a todos los chicos y al fútbol también, ¿no? Que el equipo estaba bastante conforme, estaba tranquilo. Es más, por ahí cuando ya se empezó a hablar sobre el tema de la administración del tipo que volvió a Gremco, de los que ya no se decidían y se dio este, no se diré antes nuevamente, la preocupación era por los nuevos, por el Profe Pérez y por cómo iba a tomar el del equipo, ¿no? Yo le pregunté a varios, en varias entrevistas, incluso al mismo Profe, pero me quedo, y ya lo he dicho antes, me quedo con la frase de Sucar, que me preguntó muchísimo, que me dijo que ellos solamente tenían oídos para lo que pasaba de la puerta del camerino para ellos. Y eso dice mucho, ¿no? Porque han coincidido mucho en una respuesta, no por las mismas palabras, pero sí para decir, ¿no? Y básicamente en el concepto, en el contenido que dan, es este. Y me parece que sí, yo por lo que veo, es que se ha formado un grupo bastante bueno y están con un objetivo bastante claro. Y han agarrado bastante en el proceso. Vanessa, ¿qué, qué? Una pregunta, Vanessa. ¿Qué crees que le faltó universitario para poder seguir peleando en Copa Libertadores de América? Yo creo que le faltó un poco más, tal vez, de entrenamiento internacional o partidos internacionales. De hecho, es algo que le cuesta a universitarios. Y le cuesta muchísimo a nuestros expertos mantenernos en Copa Libertadores, para darse más entrenamiento. Pero el que haya pasado universitario, el que haya pasado universitario, el que haya ganado para vos, los competidos, que haya podido bajar, el que haya pasado, ¿no? Pero a mí cayó un salto positivo. Lamentablemente no se pudo lo mismo con Cerro Porteño, pero me dio un salto positivo. Al menos yo que estuve en la cancha. Pero creo que le faltó esto, ¿no? Le faltó que el equipo esté un poco más cojado, le faltó entrenar mucho más como equipo, porque es un equipo no nuevo, pero sí tienen muchos jugadores que todavía no se están adaptando, incluyendo el sistema de entrenamiento del profe, ¿no? Universitario, por ejemplo, nunca había jugado con dos nueves. Es la primera vez que lo hace ahora, que el profe está tratando de poner cosas nuevas, innovando, que a mí me parece súper bien, que le ha funcionado en varios partidos. Y tener a los dos me parece que es una buena idea, porque Succar igual cuando entra, y cuando no está adentro, también tiene muchas ganas, y tiene mucha hambre de gol. Me parece que está bueno que el equipo tenga eso. Pero yo creo que más allá de las cosas tácticas o técnicas que se vieron en el partido, yo creo que a Universitario le faltó cuajar un poco más el equipo, y un poco más de rosa internacional, a pesar de la preparación que tuvieron en Argentina. Ok, no sé de qué se ríe Carlitos, mira la pantalla y... No, no. Y su sonrisa es inevitable. No, no, no. Lo que pasa es que estoy haciendo muchas cosas a la vez. Escuchando atentamente a Vanessa, a ustedes compañeros, también leyendo los comentarios, la gente como siempre muy ocurrente, el saludo para todos. Y claro, me preguntan por qué estoy al atapadito. Y no están al atapadito, sino y mis compañeros me darán la razón. Antes de entrar al aire, yo les comentaba un poco lo que yo me había enterado y que me ha hecho un poco, o no un poco, sino cambiar bastante de ánimo, de posición. Primero, para ir al gano, hermano, porque acá la gente no quiere aburrirse. En la tarde se me empezó a complicar el tema este del Wi-Fi, el tema acá de la línea telefónica, y ahorita estoy saliendo de milagro. Ya, ese es uno. Y dos, que lo que les comentaba y que creo que la gente merece saber, es que el sector de salud está metiendo presión para que esto se, digamos, se alargue el tema del aislamiento. Y claro, la presión llega tanto a que, por ejemplo, han dicho que está bien, si quieres corta el aislamiento, pero nosotros no recibimos gente que esté infectada o gente que tenga el tema. Entonces, no es que quiera bajar el ánimo del programa, hay que pasarla bien dentro de todo. Hay que informar, no hay ningún problema. Yo también soy humano y me golpeo un poco esa situación. O sea, me ha hecho un poco cambiar. Ayer estaba de otro ánimo, y hace unos días también, ¿no? Y obviamente, pues, ver la realidad también hace que uno se ponga así. Pero no, que lo vamos a tratar de levantar. Obviamente, también, Vanessa nos cuenta sus experiencias, ¿no? Y también el público merece lo mejor. Si les parece, vamos a ver unos comentarios. No, no, porque la gente también comenta y básicamente, pues, se debe a tu presencia, Vanessa. A ver. Voy a... Está medio nerviosón, Carlos, ¿no? No, para nada. Para nada. ¿Por qué tendría que estarlo? Ok. Silvio, tú tenías una información con respecto al tema de la ampliación de la cuarentena, ¿no? Que, a ver, desde hace ya varios días esto viene creciendo. Y me hace recordar mucho a lo que vivimos al octavo, noveno día del primer estado de aislamiento, ¿no? Porque los quince días era prácticamente ya cuestión de esperar el pronunciamiento oficial y así se dio. ¿Tú qué sabes con respecto a esto? No, pero... Ante todo, un saludo para Vanessa. Pero el señor Pernés decía que no, que todo acababa el doce. No, yo decía, por lo tanto te digo, yo decía. Sí, yo lo dije. Ahora está un poco preocupado. Pero el futuro es mañana. El futuro es mañana y lo dijo Óscar. Está bien, pero el futuro es mañana y cambió. Hoy aumentó la cifra. Y hoy esta noticia que les estoy diciendo, bueno, no es noticia, pero a ver, la presión que está metiendo el sector salud. El futuro es mañana, el futuro. Sí, el futuro es mañana, Silvio. Porque qué pasa si... Yo te lo adelanté. Si a partir de ahora no sube ningún infectado. Cambia todo, ¿no? Yo te lo adelanté. Y es más, te voy a hacer más duro el tema. Julio, agosto, y esto por confirmar el tema del cierre de los aeropuertos, está terrible el tema. Y tú decías que el doce se cortaba. Pero bueno, cada uno maneja una información y yo te digo... No, sí, se ve. Tú, por ejemplo, decías que el campeonato no se jugaba más este año y Valdovino te dijo otra cosa ayer. Pero está bien, o sea, son informaciones y al final... Valdovino tiene que sacar cara por los jugadores. Y los jugadores quieren jugar. Y los equipos... La gran pregunta es, ¿de dónde le van a pagar a los jugadores? ¿De dónde le van a pagar? Bueno, lo que decías al principio, ¿no? La televisión ya adelantó dos meses, ¿no? No, no, no es que ha adelantado, sino que ha pagado marzo, abril también, pero después no sabemos. Porque si el campeonato sigue parado, ya la televisión va a decir, bueno, ahora sí viene el recorte, hermano, porque no hay fútbol abril, no hay mayo, no hay junio. Ya no te puedo pagar. Entonces, por ahora todo está tranquilo. Por ahora la situación no ha llegado al punto de que se tenga que renegociar los contratos. Pero si esto se amplía, si la cuarentena y el aislamiento crece, el fútbol no volverá a la sociedad. ¿Cómo no volverá el teatro? ¿Cómo no volverán los espectáculos musicales? ¿Cómo no volverán las discotecas? Y todo lo que convoque una gran cantidad de gente. Porque finalmente es entretenimiento, es relajo. Y hoy lo más importante es la salud. El entretenimiento está en el puesto número 40 de la prioridad de la humanidad. ¿Dónde está Maticorena? No lo escucho. No, no, no. Los estoy escuchando atentamente y me llama la atención de que el señor Panés haya cambiado de la noche a la mañana su opinión, ¿no? Porque hace unos días, hace poquitos días, él era una de las personas que decía, aquí no pasa nada, ¿no? Entonces se termina y vuelve el fútbol con público. Ahora lo veo bajoneado, lo veo un poco más en la situación, ¿no? Cosa que no opinaba días antes, ¿no? A ver... No, no, de hecho ayer mismo, ¿no? Y es más, esto del tema de los siete hijos también causó polémica. No sé qué pensará Vanessa si lo ha podido escuchar por ahí. Pero no, sí, obviamente las noticias te sensibilizan un poco, ¿no? Y lo que me he enterado hoy, pues es eso, ¿no? Pero bueno, habrá que pasar a la página, ¿no? Yo quería preguntarle a Vanessa cómo está la situación por su barrio, por su distrito. La gente cumple, la gente responde, la policía constantemente está chequeando quién sale, quién no, los militares. ¿Cómo está la situación por tu casa, Dané? Sí, sí, sí. Que Carlos siempre me fastidia porque la siguiente cuadra ya es un tío y un número de flores, pero estaba bastante tranquila. Yo vivo justo frente a la Viena Expresa y aquí en la Bajada... ¿Dónde vives? ¿En Aramburú o en Domingo Urué? No, no, no. El día está en seco con Ricardo Palma. Ah, ya. Ya, pues ahí está cerca, ¿no? Carlos, como siempre, molestando, ¿no? Bueno, ahí me imagino que todo está bajo control, ¿no? Sí, sí, sí. Justo acá, yo, ya le digo, unos militares que están aquí justo fiscalizando la Bajada, la Viena Expresa, y sí, bueno, la gente que pasa por acá, los detienen, me preguntan a dónde están y eso. Está bastante tranquilo, por lo menos, no veo mucha gente en la calle, lo poco que he podido salir. Yo salí a hacer compras, fui a Wong, lo que sí, bueno, me quedo teniendo es que hay muchísimos en el mercado, ¿no? No es el único sitio donde puedes ir a comprar o adquirir algo, pero igual la cantidad de que hay, es más fácil. Hay un aforo reclutido, mientras, creo que es prácticamente 20 o algo así. ¿Cola para entrar y cola para pagar? Sí, 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 hay cola para entrar, felizmente que no demora mucho, la cola no es muy, muy larga, la tocaba al menos, pero si hay cola, todos respetan el metro, distancia, ya no te dejan entrar porque no te dejan entrar y ya te dan gel antibacterial, el alcohol, el par, pero al menos siempre, y siempre, y en todos los momentos, creo que no, no hay discusión, la gente en algún momento sale y ya ha cometido alguna infracción que te podemos llamar ahora en esta época de cuarentena, ¿no? Está mal, vimos lo del perro, lo del señor con el perro que sucedió aquí, Miraflores. Una locura, porque en realidad está mal, no lo necesita de hacer. Sí, porque, a ver, hay prioridades, ¿no? La mascota finalmente, por ejemplo, Silvio, ¿tú cómo haces con peluchín? Silvio tiene un schnauzer muy curioso y conocido que es muy querido por todos nosotros, pero a ver que nos cuente su experiencia. No, 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 ni los comisiones porque si te digo qué hacemos, no sale, peluchín, te digo que prácticamente nadie los saca a pasear, es increíble. Es que no se puede, Silvio, no se puede, o sea, tenemos que generar un área en la casa para que ellos hagan sus necesidades. Lo que pasa es que es muy gritón y lo hemos acostumbrado y bueno, en departamento es un tema, ¿no? Bueno, ya él hace sus necesidades, tenemos que estar limpiando día tras día, pero bueno, sí, eso lo que pasó fue bastante peculiar lo que le pasó al señor de San Juan. Es cierto, Silvio, es cierto que Peluchín tiene un cuarto propio con televisores para ver partidos, digamos, sigue analizando los partidos Peluchín, o? No, 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 nada, ahí está. Quería preguntarle a Vanessa un tema de que ella cómo ve digamos que las mujeres, ahora uno nota más mujeres en el periodismo deportivo, ¿no? Yo creo que antes, cuando yo empezaba la carrera, ya hace 20, 30 años, no había muchas, ¿no? ¿Cómo ella ve el tema desde las mujeres en el periodismo deportivo? Ahora cada día estás más involucrada, en Argentina hay muchos, por ejemplo, ella que ha ido a Argentina, en Argentina hasta el panadero, todos te hablan de fútbol, no, en Argentina es increíble, todos saben de fútbol. Sí, en Argentina consumen demasiado fútbol, es un tema casi cultural, te diría, algo que se está también influenciando bastante aquí, ya, te digo que hoy, por hoy, la persona con la que se converso me habla de fútbol, antes creo que era o hace personas un poco real, yo creo que no el 100%, pero creo que la clasificación del mundial le ayudó a que muchos tomasen el interés o reanudasen el interés por el fútbol, esta clasificación se está por recibir. Vane, se está yendo la señal, de repente puedes moverte un poquito, se está cortando y no se escucha muy bien. ¿Estás con audífonos o estás de pronto si no, 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 vane, abusando de la confianza, si tienes tus audífonos cerca, nos ayudarías un montón porque evitas el eco y así te escuchamos mejor. Bueno, Carlos, si, no, tranquila, dale, dale, tranquila. Carlos, ¿qué fondo has puesto? Es el Cerro San Cristóbal, el Cerro San Cristóbal, señor. El Cerro San Cristóbal, qué linda se ve la ciudad, qué linda se ve la ciudad. El cual, usted nunca ha ido y no conoce el Cerro San Cristóbal. Sí, he ido, señor, sí, señor, 2008. ¿Ha hecho el tour o no ha hecho el tour, señor Panés? 2008, cuando estaba en quinta secundaria, he ido. Ahí fue tu paseo de promoción. Claro, pero para subir bien complicado ahí con el bus, ahí dar la vuelta, estaba viendo el abismo prácticamente. Sí, sí, una vez nomás fui, una vez, pero de noche no iba. Le quiero contar al público que está en redes que hoy tenemos una sorpresa. Sí. No, no, ya más adelante, ¿podemos leer un poquito de comentarios Carlitos o no? No, sí, justamente quería preguntar a ver si era con filtro o sin filtro, hermano, porque tú sabes que, ¿no? No, 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 hay una, hay una señorita. Pero hay una señorita, señores, hay que respetar, por favor. Como que, por favor, por favor. Yo sé que los muchachos, los muchachos son muy creativos, pero, no, una cosa es la frontalidad y otra es la falta de respeto también. Hay una señorita. Cuando Vanessa ya no esté, no hay ningún problema. Nosotros ponemos el pecho y que las balas caigan. Pero hay que tener mucho cuidado, señor Panet, por favor. De acuerdo, de acuerdo. Claro, para hoy sin pueblo. Bueno, Ya viene JPT, ya viene JPT, tranquilo. Qué raro, ¿no? Que JPT ahora se sume, ¿no? Qué raro, pero bueno, está bien, está bien. No, no, estábamos hablando de este tema, pues, de la realidad, ¿no? El tema de Guayaquil, también, que es realmente complicado, ¿no? Y pensar que fue el primer país que tomó esta, esta medida, pues, ¿no? Del aislamiento, digamos, de cerrar la frontera, ¿no? Hoy Carlos, hoy Carlos, perdón que me corte, vi imágenes en la mañana, realmente, eh, sí, pero, los cadáveres tirados en la calle, la verdad que las imágenes son bastante fuertes, no sé si... En San Isidro también, este, creo, era San Isidro, al menos lo reconocí así, eh, una persona a las siete de la mañana estaba tirado, no sé si ustedes llegaron a ver, este, ese, ese video, eh, una persona que lo encontraron ahí tirado, y ninguno se acercaba, porque obviamente, pues, pensaron que, ¿no? que era una persona infectada, ¿no? No sé si alcanzaron a ver este, ese video. No, 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 es terrible, no, pero, pero, que se vea eso ya en Lima, y demás, creo que Vanessa sí lo llevó a ver, me parece, el tema de, de esa persona, de esa persona que, que lo encontraron tirado, ¿no? No sé si al final hubo más información ahí, pero, preocupante, ¿no? Porque lo de Guayaquil es, es horrible, y lo comenté el domingo, cuando, si no, no se sabía, y ahora ya es algo sabido, ¿no? Eh, si se escuchó. Ah, otra cosa, pues, espectacular, ya. A las 7 de la mañana. ¿Qué? ¿Qué? Me preguntaba si había visto el video, sí, yo lo mandé al grupo, casualmente, me pareció algo, sí, es delicado, de hecho he estado viendo videos de Ecuador, y ojalá que no lleguemos a ese punto, ¿no? Pero, hoy vi el video ese, y me pareció bastante, sorprendente, que esté en la calle, y que no contesten las líneas autorizadas, o las líneas indicadas para, para ver este caso, y que hay una persona tirada en la calle, me parece algo ya muy grave. Sí, Vanessa nos estaba contando sobre, la presencia de mujeres en el periodismo deportivo, que, tuvo, creo yo, un punto de quiebre con la clasificación al mundial, ¿no? Sí, eh, creo que sí, yo creo que el punto de quiebre, me, me decían también, y pienso yo que el apogeo, el auge que tiene ahora el fútbol en el Perú, creo que es mayor, tal vez un poco más, a lo que había antes, y creo que se debe también por lo, por lo del mundial, hablábamos de Argentina, y yo me, me decía de, que en Argentina hay muchísima gente, pero que ya es un tema cultural, hablas con todo el mundo, y todo el mundo te habla de fútbol, y todo el mundo es tan apasionado del fútbol, como el otro, o como el que es periodista, o como el que juega fútbol, o como el que es hincha, o como el que, esté en la calle, ¿no? y es un tema cultural, y creo que acá, se está contagiando mucho eso también, y yo particularmente creo que, o lo he empezado a notar, que es desde el mundial, ¿no? La gente se empezó a contagiar de eso, y le tomaron importancia, nuevamente, al fútbol, fue lo que dije antes de, de que me fallara la señal, pero, en el caso de, de las chicas, y del, del, del periodismo, creo que también hay mucha inclusión ahora, somos más, somos más, lo que decirlo, tal vez suena gracioso, pero, pero somos más chicas, hoy en día, en el periodismo, de hecho, cuando yo empecé también, no hace mucho, hace, que, seis años, habían pocas, éramos pocas, pero ahora hay más, y a mí me parece súper bueno, me parece que, o sea, mientras que tengas la capacidad de discernir, y de tomar la información, siempre con responsabilidad, y que siempre estés informado, a mí me parece que no, no hay, por qué decir, no ella es mujer, o no, él sabe más por qué es hombre, ¿no? capaz hay un montón de periodistas que no juegan fútbol, igual que yo, por ejemplo, no juego fútbol, juego de volei, pero, soy tan apasionada del fútbol, como tal vez, o más, como cualquier hombre, ¿no? Claro. Vanessa, desde muy, perdón, Vanessa, desde muy chiquita, tenías clara, tenías clara ya tu posición, de que ibas a ser periodista deportiva? Siempre hice deporte, a mí me encantó el deporte, juego de volei desde que tengo ocho años, y ahora no juego, evidentemente, porque es cierto, que cuando tus papás te dicen, aprovechan la niñez, porque cuando creces, no tienes tiempo, es cierto, ahora. Es la flojera también, Vanessa, por si acaso, no la barajes, ¿ah? No, 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 te juro, no puedo, antes jugaba, jugaba por la universidad, jugaba por el club, entrenaba todos los días, de siete a diez de la noche, pero ahora la chamba, y nuestra chamba, es muy voluble, así que no, no nos deja tener un horario fijo, solamente juego, por ahí martes, y cuando no tengo cosas que hacer, en la chamba en la noche, pero, desde muy chiquita lo tuve, claro, sí, me gustaba siempre el deporte, he ido al estadio desde muy chiquita, a mi familia le encanta, el fútbol, entonces siempre ha estado eso inculcado en mi familia, ¿no? Y conmigo, al menos, jugaba todos los deportes que podía, jugaba. Y siempre quise estudiar comunicaciones, siempre quise estudiar comunicaciones, lo tenía clarísimo, y de ahí, sí, en algún momento quise estudiar otra parte, otra carrera de comunicaciones, que es más, de recursos humanos, porque en mi universidad nos enseñaban todas las, las ramas de comunicaciones, ¿no? Todos los, tenías cursos generales, de todo en sí, pero de ahí, ni bien empecé a llevar cursos de periodismo, me enamoré, y dije, no, esto es lo que quiero, y además, lo puedo relacionar al deporte, así que, es el sitio donde yo necesito estar. Claro, y además, porque ahora, la posibilidad de, de jugar y hacer deporte para las chicas, es mayor con diferencia, hace unos años, ¿no? Hoy vemos selecciones, de fútbol femenino en los colegios, en las universidades, hay clubes, ya hay campeonatos también, antes, nosotros vemos hasta el 80, 85, y esto nos han contado nuestros papás, no dejaban jugar fútbol a las chicas, ¿no? Chicas, volei, y fútbol, hombres, ¿no? O sea, había esa mentalidad, y si tú, te revelabas, te castigaban, pero ahora, las chicas juegan, incluso muchas colegas tienen hasta su grupo de pichanga. Sí, 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 a varias, bueno, colegas de, y a mí, a mí también, me gusta, esto fue indirecto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Panes no cree problema? No, 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 es una problemática, lo que pasa es que el señor dice que hay chicas que tienen grupo, me gustaría saber quiénes tienen grupo de pichanga, no sé si lo hice por alguien en especial, lo dejo ahí. No, pero a ver, yo, yo a las chicas, yo a las chicas que conozco y son mis amigas, este, juegan fútbol, se reúnen, y, ¿cuál es el problema? Ahora, si usted, si usted está distanciado de una de ellas, no es mi culpa. No, señor, para nada, señor, no, más justo que no. Creo que toqué fibra de casualidad. Antes, antes de, antes de que se le cayera la señal a Vanessa, le estábamos preguntando si es que, usted decía hoy día, se leen los comentarios con filtro o sin filtro, tenga en cuenta que hay de todo, hay de todo, y, y cuando es sin filtro, es sin filtro, por si acaso. Pero tú nunca tienes filtro, o sea que es lo mismo. ¡Ay, ay, ay! Sin filtro, entonces, a pedido de Vanessa, 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 tú chambeas con Carlos hace varios años, ¿qué nos puedes contar de Carlitos? ¿Cómo es, en el plano laboral? Voy a, voy a, voy a, voy a pasar la pantalla para poder ver a Carlitos, y ver la cara, que va a poner justo cuando cuente lo que tenga que ver. No, mentira. No, 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 Carlitos es una persona que cuando se decide hacer algo, no para hasta que lo haces, y de verdad que, pues, a veces hace algunas cosas que es, como, ah, ¿en serio, Carlitos? pero nos saca algunas cosas. Es intenso. Que ni lo dice. No, pero a veces, te digo, se levanta a cuatro de la tarde y no contesta el grupo, viene y se levanta y dice, ah, son 500 mensajes. Los lee, y después a las dos horas nos dice, tome, ¿vas a hacer lo que me pidieron? Y era como, Carlitos, ¿cómo hiciste? O sea, a veces la esposa yo le voy a decirle, Carlitos, me ayuda, y te saca una historia, lo que sí es que tiene demasiada buena memoria, muy buena memoria. ¿Tú le preguntas algo? Sí, para todos. Yo siempre le digo, yo siempre le digo a Carlos, tiene memoria y cuerpo de elefante. Exacto. Pero, pero Carlitos no juega, no juega nada, creo, ¿no? Dice que juega, no sé, hay algunas pizanas del... Una vez me diste jugar, ¿ah? Ya ha jugado, sí, una, 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 que casi le rompes el, cuerpo, Fonso también, verdad. ¿Y de qué juega Panesa? Carlos, ¿de qué juegas tú, ah? De todo. En todos lados, juego y de todo. Y en todas las cantas, ¿sabes? Así, uy, ah, bueno, caramba. A ver. El jugador juega en una posición, de todo, no entiendo, y es, y es entrenador de fútbol. Yo recuerdo que ha jugado de central. Y chan a tu juega de todo, Silvio. No, en pichanas, tú juegas de todo, cuando hay que defender, hay que defender, cuando hay que estar arriba, hay que ir arriba, cuando hay que tapar, no tapas. Pero es que no puede decir que juega desde todo, yo juego desde, de posición, zaguero. Yo, yo, yo soy de defensor, tipo, Carranza, juego ahí. en fútbol, en fútbol, en fútbol once, sí, pues por el centro, pues, no, 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 no haya mucho desgaste, pues, ¿no? Pero hoy el futbolista tiene que ser polifuncional, ¿no? Me parece, ¿no? Oscar Paz, yo lo he visto jugar, yo ya encontré su posición, es arquero. ¿Te acuerdas? En el jockey, nos metimos un partidazo, ¿ah? Con JPT Central. ¿Cuándo fue eso? En la Copa, en la Copa América de Periodistas, en el 2015, hubo, un moto reforzado a Depor, y el señor Valencia lo estaba marcando a moto, y moto, ¡ah! Se lo sacó de uno nomás, arrugó todo y titito del sensei. No, pero Valencia te mete camión, ¿ah? Siempre. Yo quería, yo quería preguntarle a Vanessa, el tema, de que ella se ve siempre en el tema de la televisión, ha hecho el tema de radio, periodismo escrito, o sea, la, la, la televisión es, es por ahora, el tema del periodismo escrito es otra cosa, y el tema, bueno, yo creo que el que ha hecho radio, él es más fácil hacer el tema de la televisión, Sí, 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 a ver, yo empecé en Gol Perú, de hecho, en el 2016, porque se lanzó el canal, o 15, si no me equivoco, y de ahí, estuve un tiempo en ovación, estaba con Vivar haciendo la sobremesa, estuve como ocho meses, si no me equivoco, y de hecho trae otro ritmo, es distinto, me gustó muchísimo la radio también, pero, no he hecho, no he hecho periodismo escrito, hasta ahorita, soy sincera, no me gusta mucho escribir, no sé, creo que le ha agarrado más el gusto de, de informar, hablando, o sea, si bien me escucharon, no me cayó nunca, pero, escribirlo tal vez, o tendría que agarrarle el ritmo nuevamente, ¿no? de hecho en la universidad lo hice en algún momento, pero, pero no, más fui radio y tele, en la universidad también estuve en el círculo de, en el círculo radial, yo estaba con Pedrito García, que era mi profesor, con unos amigos más, pero, de ahí, era un círculo cerrado, pues, ¿no? era circuito cerrado, y se cursaba, no me acuerdo cuántos kilómetros de la universidad, pero, escrito nunca, nunca he hecho, o hasta ahorita no he hecho, no descarto la posibilidad, pues, uno nunca sabe, lo que pasa es que escribir, requiere, a ver, paciencia, ¿no? concentración, vas a otro ritmo, o sea, a ver, claro, cuando acaba un partido, y el diario tiene que imprimirse en una hora, y el partido termina nueve y treinta, tienes que volar, ¿no? y tienes que hacer la crónica en quince o máximo veinte minutos, con corrección incluida, incluso sin errores, porque ya la máquina está a punto de imprimir los diarios, pero, por ejemplo, si escribes una columna, tienes que concentrarte, sacar información, y aunque no creas una columnita, de, de cuatrocientos caracteres, te puede tomar hasta cuatro o cinco horas, porque tienes que sacar información, le das forma, no te gusta, lo borras, cambias, vuelves a hacer todo, o sea, y hay muchas personas que, que, que les gusta, el otro campo del periodismo, ¿no? que es más la inmediatez, informar, relatar, la adrenalina del día a día, del vivo, ¿no? el vivo no te permite errores, a veces pasa, pero, en cambio, cuando estás escribiendo, sí puedes borrar, afinar, y dar un producto, entre comillas, un poquito más limpio, pero, cada uno tiene su especialidad, ¿no? Sí, sí, y te digo, por ejemplo, ahora que estoy más, ya en tres años en cancha, me gusta muchísimo más, y lo que es, lo mismo que tú dices, oscita, el tema de la adrenalina, el tema de estar ahí, buscando la primicia, o de enterarte cosas en el momento, o simplemente estar en el lugar de los hechos, me gusta muchísimo más que estar, por ejemplo, en el noticiero, ¿no? en el estudio, que ya lo hice también, que ya lo pasé, que también es bonito, tiene los lluvios, es interesante, y te ayuda muchísimo, a mí me ayudó muchísimo, pero, si me vas a escoger, yo me quedo con, estando en la cancha. Estuviste en Argentina, eh, hiciste planta baja en Argentina, ¿no? ¿Qué, qué, qué te llamó la atención, qué cosas nuevas encontraste, bueno, en Argentina la pasión, los estadios, la infraestructura es distinta, es otra cosa, el equipo chico tiene su cancha propia, pero, ¿qué es lo que más te llamó la atención, o te impresionó, en esos partidos, de la U en Argentina? Pucha, fue bien difícil, te soy sincera, nunca había hecho cancha en un partido, esta de año fue mi primera vez, y, me costó, me costó, y la verdad que, me tomó de sorpresa, además, ya me habían dicho, pero, pero no era nada confirmado, de hecho, me enteré, haciendo la previa, porque bueno, previa y postpartido, ustedes saben que nosotros siempre hacemos, me enteré ahí, me dijeron, vale, comenta ese partido, y yo, ¿qué? comenta ese partido, y yo, ¿qué? Pero, nada, bueno, dije, ya está, tengo que hacerlo, ese fue el primer partido, que fue con Huracán, y ahí, ya en el partido con Boca, me preparé un poco más, y de hecho, es súper difícil, ahora en Libertadores, también me tocó, los de la U no, pero, el partido de Binacional, que estuvo en Juliaca, sí, me tocó también comentarlo, y de hecho, es súper difícil, a mi experiencia, y ahora que tengo la oportunidad de decirlo, es súper difícil, porque Libertadores es distinto al torneo, voy a bajar, que es uno de mis siete perros, y, ¿cuántos tienes? Siete. Siete. ¿Qué eran seis? No, no te cuentes. Eres el séptimo, no me entero. ¿Cómo, cómo, no te entendió? ¿Qué dijo? Bueno, dijo que eras el séptimo. Pero con cariño. Bueno, cerramos paréntesis. Se va a vengar. Libertadores es súper difícil, es súper, yo sé, pero me estaba acostumbrada. Me costó, y Libertadores es distinto a lo que es comentar en el torneo local, porque todo el mundo, o la gente cree, y como ves aquí, a los reporteros a raza de cancha, pero los ves pegados al banquillo. Y tienes mucho más cerca la información, escuchas mucho más, puedes ver los cambios, antes, a mí me criticaron un montón, porque en Libertadores me voy a tener una posición, y las posiciones para los comentaristas, seas el que tenga los derechos o quien sea, son detrás del arco. No puedes estar en la línea delante del banquillo ni al costado del banquillo, no. Ahí está bravo, es más difícil. Claro, el campo de acción es menor, no puedes preguntarle al cuarto, no puedes de repente preguntarle al asistente quién entra, quién no, y ver los movimientos, detrás del arco, es bravísimo. No sabía que en Libertadores tienes que ir detrás del arco, eso sí es bastante complicado. Sí, sí, no te dejan estar en la línea, de hecho, la primera vez yo también dije, bueno, ¿puedo estar ahí? Me miraron, me dijeron, no, o sea, pero era mi primera vez y yo tampoco conocía y de hecho, después ya empecé a entender y acostumbrarme un poco más y te mandan atrás del arco y te mandan al arco donde ellos te mandan, o sea, tal vez tú cubres un equipo y te toca al otro lado, ¿no? Y no ves ni siguieron los cambios. A mí, con la U me pasó eso, me mandaron al otro arco, mucha guinver, desde detrás del arco hasta el otro lado, es súper difícil, me apoyaba con la cámara que tenía a mi costado que estaba grabando el partido, pero él estaba grabando el partido desde esa zona y yo le pedía, le decía, ves el número, porque hay números que no se ven y hay números que se confunden y más que estás con la transmisión del partido, más la guía del estadio, es difícil, la verdad que sí es súper difícil, pero nada, recibo un montón de críticas porque la gente evidentemente no sabe, pero está bueno igual porque son críticas constitutivas y en algún momento también está bueno decirlo, ¿no? Porque así como tú tienes Correa, ¿no, Vanessa? Sí, contigo. Bueno, Correa te va a faltar ahorita que leamos los comentarios en breve. Te dije, Vanessa. La gente está diciendo, la gente, no, la gente también merece su lugar, tú sabes, y a la gente hay que darle lo que le gusta, ¿no? Tú hablabas de que tenía siete perros, ¿no? Y obviamente no relacionado con la crítica que hice hace unos días de los siete hijos. No sé si por ahí Oscar, Oscar, en una conversación de chismoseado para que me maletille. No, no hemos hablado, no hemos hablado. No vea fantasmas, señor Panés. Sí, no vea fantasmas, señor Panés, donde no los hay. Tranquilo. Bueno, te cuento la historia. Sucede que hace dos o tres días, Alex hizo un envío desde Suyana, él está en estos momentos en el norte, él vive allá, y salió a recorrer las calles en pleno toque de queda, ¿de acuerdo? Y ya de regreso a casa... Señor, perdón, perdón, tienes que decirle quién es Alex. Alex es el señor que se parece a Machín, que se parece a a Jesucristo de Suyana, y a él es Alex Maticorena, el por si acaso. Charlie García. No tengo el nombre, lo veo, si sé quién es. Charlie García, entre otros, ¿no? Bueno, entonces, ya de regreso, ya de regreso, después de ver la detención de casi 14 personas que no habían respetado el toque de queda y estaban tomando en la calle, Carlos, digo, Alex se encontró con una señora de limpieza pública, ¿de acuerdo? Y la señora, muy amable, accedió a la entrevista y contó que la municipalidad no le había pagado su sueldo al día, que no había recibido el bono de los 380 de parte del gobierno y que además tenía que mantener siete hijos. Imagínate, la señora estaba trabajando de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana limpiando las calles de Suyana y a partir de ahí nació una polémica. Obviamente, todos entendimos la situación de la señora que se admira su trabajo, su esfuerzo, pero Carlos dijo es una irresponsabilidad tener siete hijos y tu condición económica no te lo permite, ¿no? Y a partir de ahí nació el debate, la discusión y si era oportuno o no resaltar ese tema ahora, que deberíamos criticar más bien a la municipalidad y al gobierno que no le dan la plata que en esta oportunidad le corresponde. ¿Tú qué opinas, Vanessa, como mujer? A ver. Hay dos cosas ahí que puedes verlo desde dos lados, ¿no? Uno que no es el momento, coincido en eso, no es el momento para criticar a la señora si es que ya o por qué tuvo siete hijos, ya los tuvo, ya los tiene y ahora solamente hay que ver cómo solucionarlo o tal vez cómo pueda recibir la ayuda necesaria, ¿no? No estamos en China donde te dijeron solamente tengo un hijo y no puedes tener más si ella violó la ley y tuvo siete, ¿no? A ver, pongámonos en el escenario de hoy, lo que se vio hoy que ya no puede retroceder el tiempo y ver, ¿no? Porque hay muchísima gente, así como la señora, también hay mucha gente que no ha recibido el bono y que está pasando hambre y que está pasando necesidad por cómo alimentar a sus hijos, ¿no? No solamente la señora que tiene siete hijos, también es un caso bastante crítico, pero poniéndonos en el otro lado es cierto de que también hay que ser un poco más responsables o un poco más conscientes, ¿no? En eso y cuidarnos entre nosotras mismas, no solamente con los hombres, si no hablo de las mujeres, ¿no? Por un lado siendo mujer creo que hay que tener un poco más de cuidado, pero ya está, la señora decidió tener siete hijos, ella tuvo la decisión, es una persona grande, consciente y hoy creo que no es el momento, tal vez en algún otro momento podría sí entrar al debate, ¿no? De por qué, pero creo que hoy no es el momento y hoy solamente es el momento de tratar de apoyarnos entre nosotros, ¿no? Finalmente justo hoy conversaba con nuestro papá y le decía de que el peruano puede ser lo que quieras, le pueden decir lo que quieras al peruano, pero cuando decide trabajar en sociedad yo creo que se une y consigue cosas buenas. Es verdad, el peruano es muy trabajador y eso eso lo notamos en el día a día. Alex Matigorena tenía una pregunta para ti. Pero, no, pero en aquel momento, pero en aquel momento el señor Carlos Panés, en aquel momento, el señor le importó un pepino y el señor empezó a criticar, empezó a decir que por qué tiene siete hijos, que por aquí, que por acá. Y yo en aquel momento dije, qué fácil es criticar desde la comodidad de tu sala. Qué fácil es así, ponerse en el zapato del otro es bien complicado también. Sí, evidentemente es difícil, ¿no? De hecho, no es carto, no es carto, como les dije hace un ratito, ¿no? Hay que ser un poco más responsables y hay que tener un poco más de cuidado que claramente el Perú no es un país que, por ejemplo, no sé, en Alemania tal vez te pueden ayudar o el Estado mantiene, ¿no? A la gente que no tiene los subsidios necesarios o que no tiene el trabajo, el Estado te mantiene, le da la educación de primer nivel a tus hijos, no solamente colegio, también universidad, Perú es un país distinto y que tal vez si en algún momento o en otro tema de conversación de aquí en un mes ponemos a hablar de estratos sociales, ponemos a hablar de culturas y de darnos cuenta de qué cosas o concientizarnos un poco más y tener un poco más de cuidado de que nuestros hijos o que la sociedad y las próximas generaciones merecen y necesitan cada uno una educación y una conciencia distinta, ¿no? Y tenerlo en cuenta y ponernos parámetros. Si nos juntásemos de aquí a un mes y habláramos de eso, es 100% válido. Pero hoy, yo creo que, como les dije y les repito, hay que ponernos ahora a ayudar. Yo veo, y es difícil decir desde acá, como dice Alex, desde tu casa, a opinar desde la comodidad de tu casa, ¿no? Pero yo lo más cercano que tengo, por ejemplo, son los señores militares que están aquí abajo de mi casa y trato siempre de bajar el saludo de comer, ¿no? Es lo más cercano. ¿Cómo se llama ese jovencito que está ladrando? Muéstralo en cámara, muéstralo en cámara, no hay ningún problema. Atrápalo, atrápalo. Ahí está. Uy, es un rebelde, ¿ah? No se deja agarrar, es un rebelde. Sí, está pidiendo atención porque no le está dando bola y por eso que ya está más tranquilo, mira. ¿Cómo se llama? ¿Carlos? Ah, Baco. Perdón, 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 perdón. Baco. Escúchame, siete, o sea, ¿cómo así? Adoptas, tu perrita parió cinco y te quedaste con los cinco, ¿cómo fue la historia? Así, así, mira, en mi casa son amantes de los perros. Siempre hemos tenido animales, siempre hemos tenido perros, en realidad, más que animales. Y, nada, traje a la jack, pero son jack rattles, son seis jack rattles, Russell y un balde. Y, dio a luz, nos quedamos con cuatro, creo, la primera vez. Yo quería quedarme con uno, mi mamá con otro, mi papá con otro, al final nunca nos decidimos y se terminaron quedando todos. Y de ahí, él fue uno de esos. Y ahí hubo un, un descuido entre las hijas y el papá y te salieron dos mamás. Ah, sí. Así que, nada, y ahí están mis siete hijos, pero bueno, viéndolo, viéndolo, viéndolo de lado y de la óptica de Carlos, claramente aceptamos, ¿no?, porque podemos hacernos responsables de ello. ¿Y cómo haces, Vanessa? Porque son siete, ¿cómo haces con, a propósito de la coyuntura, ¿no?, el hecho de que lo sacas a hacer sus necesidades o dentro del departamento y vas recogiendo y luego lo sacas a la basura, ¿cómo haces? Con él es un poco difícil, porque él tiene... Acá hay otro que requiere atención urgente. Acá hay otro que está molestando también. Bueno, ya, saludos, saludos. Ay, no, pobritito. Es que él tiene problemas, es medio... Tiene... Es bipolar. Entonces, no le digas, pues. Lo ven ahorita. Está en la otra pantalla, no le estoy indicando todavía. Está tranquilo, así como lo ven ahorita, y después se pone a ladrar, así como expulsaron, porque sí quiere atención. Entonces, él sí es un poco difícil. Lo tenemos... Yo estoy ahorita en la sala y él está separado del resto que los demás están con mi papá, con mi abuelo. Entonces, él sí tiene problemas de personalidad, trastornos de personalidad. Pero nada, los bajamos aquí, los bajamos aquí un rato cuando podemos, y si no, la verdad es que a veces ya con esta cuarentena que no tienen un orden, por ahí se les escapa y son animales, ¿no? Me quedo con tu análisis y tu descripción, ¿no? Trastorno de personalidad. Bueno, es que es así, las mascotas también tienen problemas, ¿no? No es que todos son... No, no es broma. Todos son tranquilos y hacen caso, ¿no? Es así. O sea, el resto, los otros seis, tú le dicen, siéntate, no ladres, ven, échate, y hacen caso y son completos. Pero él sí, desde chiquito, nació con una deficiencia, un problema trastorno mental, algo así. Bipolaridad. Ah, perdón, perdón, lo mutié porque tiene un sonido atrás bien raro. A ver, Carlos, hay un pito, mira. ¿Mi sonido? Hay un sonido como... No sé, hay un pitito que está sonando. Creo que se cruza la señal. Carlos, tenías algo que agregar. Dime, dime. Bueno, a ver, estaba hablando de... Ojalá que ya no se esté escuchando. No, 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 estaba hablando ahí del tema de los hijos y la gente preguntaba ¿cuándo piensas tener hijos? ¿Es que no lo tienes? Yo no tengo y todavía no pienso tener. Tengo objetivos todavía por cumplir. No sé cuándo, pero no tengo una fecha, pero primero tengo cosas personales que cumplir. Tú ya tienes reconocido por ahí, no tienes, no sé. No, para nada. No tengo hija. Ah, ok. Qué bueno. Estoy responsable. Me ha sorprendido, Mayim, que todos tengan perro. Silvio tiene su perrito, Oscar tiene su perrito, Vanessa tiene también su perrito. Mati Coreano, no sé si tendrá o él ya es un perro. No, 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 yo tengo... No, escucha, yo tengo mi gatita que se llama Luna y por ahí debe andar. Bueno. Luna. Señor Panis, no tiene perro, es soltero, gana bien. Yo no sé cómo va. Ojo, que se pasan los años y se va a quedar solo, señor Panesa. Está bien, Silvio, está bien, está bien. Cada uno, cada uno puede ir como quiere, ¿no? o a usted le gustan la soledad. Hay gente que le gusta la soledad. No, no, pero me siento cómodo. No sé si le gusta la soledad, ¿no? La dejó picando, ¿ah? ¿Por qué lo dices? ¿Lo dices por algo especial? Acá se dice todo de frente. Dice que no sé, dije que no sé. Digo, dije, porque fue una pregunta al aire. A propósito, a propósito, perdón, Carlos, Carlos, a propósito de lo que Vanessa comentaba, que tiene muchos objetivos todavía que cumplir, metas que cumplir. Yo le quiero preguntar a ella, ¿crees en el matrimonio? Llegado el momento, ¿te casarías o prefieres la convivencia? No, no, no. Sí, sí me casaría. Sí, sí creo en el matrimonio. O sea, de hecho, sí, ahora, no sé, hay un montón de gente y tengo un montón de amigas que conviven con sus enamorados y eso, ¿no? Que está bueno porque finalmente te conoces, terminas conociéndote. Antes creo que te casabas antes de convivir y terminas después conociendo a la persona y la convivencia es una cosa bastante difícil, ¿no? Yo también le decía a mis papás ahora que estamos 24-7, literal, en el mismo metro cuadrado todo, se torna difícil, ¿no? Antes yo me iba a trabajar, mi mamá trabajaba, mi papá, todos salíamos, evidentemente dormimos con el mismo techo, pero es distinto porque no estamos las 24 horas juntos. Claro, la convivencia era hola, chao, un ratito por ahí los fines de semana, pero hoy todos estamos juntos las 24 horas del día, ¿no? Incluso hasta ya nos organizamos para tomar desayuno todos juntos, almorzar, cenar, de las cosas negativas también se sacan cosas buenas, ¿no? Y esto de hecho que nos ayuda a valorar otras cosas también, ¿no? Creo que cuando volvamos a la normalidad, ojalá sea más pronto que tarde, el mundo va a ser distinto, lo que vamos a encontrar en la puerta para afuera, Vanessa, Carlos Silvio, Alex, amigos de la tertulia, va a ser diferente, ¿no? Porque creo que vamos a valorar cosas que quizás creíamos que eran eternas o que eran pasajeras, pero hoy, desde el saludo, desde los abrazos, desde la paciencia para hacer una cola, respetar al prójimo, la vida va a cambiar y, bueno, la economía también, por cierto, ¿no? Pero bueno, Vanessa, la última, ¿estás leyendo algo? ¿estás jugando algo en la consola? Normalmente, ¿cómo ocupas tu tiempo? Me dice que estás comprando un play para la cuarentena, estás con el crash, no sé. Estoy leyendo, no, no soy mucho de leer, la verdad, a menos que sea algo que realmente me guste. La estazada, leyendo, me pasaron unos amigos del canal, pero de Argentina, me pasaron de un capítulo, no me acuerdo cómo se llama el autor, ni bien lo lo tenga, lo voy a buscar, les cuento quién era, pero hablaba de fútbol, hablaba, es muy argentino, pero hablaba de fútbol, me gustó mucho la historia porque lo hacía o lo contaba todo como historia y sí me quedé cansado, lo leí, pero de ahí no soy mucho del leer, sinceramente. Eduardo Sacheri, puede ser, que tiene buenos libros también, sí, claro, es un capazo, tiene libros muy buenos de cuentos, de historias, es un crack, incluso, incluso él participa en un programa que se llama Perros de la Calle a propósito de lo que estamos hablando de los perros, se llama Perros de la Calle donde él lee historias y lo hace fabuloso, búscalo en YouTube, hay varios relatos de Eduardo que la verdad es un capazo y nada, te entretiene y es un tipo que es muy culto. Sí, me gustó, justo leí un capítulo de, era de, del Mundial de Italia, estaba de algo en Argentina, evidentemente todo relacionado a la selección de Argentina, pero me gustó muchísimo igual cómo lo contó y sí me quedé enganchada. Pero de ahí, tú jugando Play, me compré el Play 4, me compré FIFA, estoy intentando jugarlo, que de verdad y les digo y a los que nos están viendo y lo digo como consejo si en algún momento me lo preguntan, a mí me ha servido muchísimo porque de verdad que me pone en una óptima o en un panorama distinto y que no conocía, te hace como pararte en la cancha y me ha ayudado bastante, la verdad que le das otro giro al fútbol, a los que dicen como, no, nunca te has parado en la cancha, que no sabes qué es distinto, no sé qué, no es lo mismo pero me ha ayudado bastante el Play a tomar, por ejemplo, las decisiones en los fases, es distinto, pero te ayuda, te juro que me ayudó, me sirvió. Vanessa, me permites hacerte, perdón, me permites hacerte la última porque seguramente Oscar te querrá hacer otra, volviendo al tema del matrimonio y más o menos llevándolo por ahí, ¿qué era romántico? Este señor, Dios mío. Está romántico, creo que el romántico eres tú, Alex. No, te pregunto, ¿eres romántico o no? Lo normal, lo normal, de verdad que no, no soy muy melosa, me confía mucho, me falté un poco, creo que la gente me lo sabe, pero sí, de vez en cuando, de vez en cuando ando en lo normal, lo normal obviamente sí pues no, pero no mucho, no mucho. Yo no sé por qué Alex está tan interesado en esos temas, ¿no? Estamos hablando de fútbol y él se va por el matrimonio, la convivencia. Pero, pero, pero estamos, pero, pero, pero estamos hablando de todo, en todo caso, en todo caso, le pido mil disculpas si en algún momento la he incomodado con las preguntas. No, para nada. las preguntas no incomodan, somos periodistas y si tú preguntas con respeto como lo está haciendo Alex, no hay ningún problema. Lo único, nomás, hay que decirle a Alex que pase por la peluquería porque ya... bueno, bueno, muchas gracias por participar de la tertulia, esperemos que todo mejore, hoy lo más importante es que la salud de las personas esté tranquila, con todos los cuidados necesarios y que salgamos de esta situación que no es para nada bonita, nos toca por primera vez afrontar una crisis así, creo que más o menos Carlos, tú y yo tenemos la misma edad y no hemos vivido esta situación antes, ni siquiera la del terrorismo y es difícil, ¿no? Es difícil porque esto va a cambiar muchas cosas en la sociedad, va a cambiar muchas cosas en la vida cotidiana, pero insisto, lo más importante es que todos estemos bien de salud. Ya luego poco a poco se irán normalizando las cosas, pero primero lo primero, que nosotros y nuestras familias estén bien. Sí, sí, igual de hecho es un año atípico para todos, en realidad, no solamente para nosotros. He leído muchos memes que decían a ellos que decían en 2020 sorpréndeme, nos sorprendió a todos y en demasía, creo, pero bueno, es algo con lo que va a marcar mucho la historia, mis papás me decían también en algún momento, tú nos vivías los toques de queda porque se vivían antes con el terrorismo y todo, pero creo que nada, es algo que va a marcar la historia y que lo estamos tratando de sobrellevar y de sobrevivir de una manera buena, creo yo, no solamente Perú, sino todos los países se lo están tomando ya en serio, porque realmente cuando te pones a ver dices, wow, en verdad esto sí es bastante peligroso y hay que tomarlo bastante en serio, pero nada, hay que ver ahora cómo salimos de esta crisis y seguro que vamos a ver una manera bastante creativa o inteligente de hacerlo, creo que tenemos las autoridades competentes para que así sea, así que, nada, voy a retarlos por ahí a Ojita, a Carlos, que tiene piso. Está bien, está bien, un jueguito, un jueguito, claro, claro, claro. Carlitos, salgo que agregar algunas palabras finales para Vanessa y voy a activar su micrófono porque usted tiene un sonido bravazo. Ah, está mejor, ahora sí ya. Ya Carlitos, tú mismo eres, vamos. Sí, no, no, quería decir, pero ya está muteado todo. No, nada, que cuando quiera, normal, ahí jugamos play, aunque no tengo el play 4, sinceramente, no. Miren, ¿en qué gastará su plata, pues? ¿En qué invertirá, Carlitos? No, no se gastará la plata, de acuerdo con nosotros. Y el señor es soltero y no tiene play, papá. Ya crecí, pues ya, ya tengo ya 28 años también, pero ya no estoy para jugar play. Ay, tranquilo, grandazo, tranquilo, hombre maduro, tranquilo, señor. Gracias, Vane, que estés bien. En todo caso, tendría que jugar cosas de adultos, pero bueno. A mí me parece algo de adultos, yo juego FIFA, juego Call of Duty, juego Resident Evil, me compro Crash, me divierto y lo tomo con responsabilidad igual. Además, este, también, que les iba a decir, me dijo Carlos Pizarro, antes que me olvide, porque me acaba de llamar, y si me olvide, si no le digo, me va después, me va a pegar. Estamos conectados, si me permiten también decirlo, por Fútbol Social, que ya lo deben de saber, es una aplicación de hinchas, así que, también pueden conectarse, Julio, Alex, Carlitos, Oscar, los que quieran, están todos los equipos, y es un chat de debate, de grupo, así que ahí todos, debatimos también, conversamos, ahí Carlos puede entrar, debatir, si está bien que tenga siete hijos, o no, seguramente más gente le va a prestar atención, que nosotros. Muy bien, saludos para Carlos Pizarro, también que estén enganchados, con la transmisión. Listo, Vane, que tengas, unos días entretenidos, y que estés bien, gracias por estar aquí, un abrazo. A ustedes, cuando quieran, un beso, chao. Listo. Muy bien, muy bien, volvemos, señores, a ver, no, nos vamos a... Una pregunta, una pregunta, una pregunta, Oscar, ¿puedo? ¿puedo? Una pregunta, desde que Vanessa entró a la conversación, a la charla, tengo que agradecer, para ella, el señor Panés, ¿ha estado calladito? No, he estado muteado, hermano, he estado muteado, que fue distinto. Y cae, y cae, pero hay que hablar, pues, que cada vez que intervenía, como que, no sé, lo notamos raro, y a su panes, ¿verdad? Es raro, hermano. No, yo estoy leyendo los comentarios de la gente, que por cierto, estaban recontra sabaches, ¿ah? La gente, porque no, no hemos leído para nada sus comentarios, también quieren interactuar. Pero lea, lea, lea. No, pero señor, si estoy muteado, ¿cómo voy a leer? Pues usted es bruto, ¿qué? No puedo leer, si estoy muteado. Lea, pero no se moleste, no se escuche, señor, no sé si estoy bruto, o sea. No se moleste, vean los comentarios. yo no me molesto, señor, si usted también quiere, lo lee, pero la gente está recontra sabaches. A ver, lo que sí quiero aclarar es que Carlos ha mejorado notablemente su audio, se escucha muy bien, incluso mejor que en otras ocasiones, creo que has cambiado de audíforo, no sé, pero se escucha muy bien, Carlitos, está bien, pero mejoró. Y ahora sí, vamos con los comentarios. Ah, y le quiero contar a la gente que en un rato más tenemos en exclusiva el álbum fotográfico de Ale Maticorena, fotos inéditas, ¿ah? Desde que era bebito, desde que era chiquitito en el norte, hay una foto calatito, aparece el señor no su potito, el señor Ale Maticorena, y cómo ha ido evolucionando o involucionando con el paso del tiempo. Creo que los chicos que no quieran tomar a los niños la sopa pueden ver esas fotos o no. Yo creo que sí, si hay niños rebeldes que no quieren dormir con esas fotos, duermen dos días, hermano, y lo tiene que rezar para que se le pase el susto. A ver, vamos con algo de mensajes en las redes sociales, después de conversar con Vanessa Almenara, quiero saber dónde está JPT. ¿Qué estará haciendo JPT en estos momentos, que no aparece? ¿Ah? A mí me dijo que está viendo la novela. No, lo voy a llamar, lo voy a llamar, lo voy a llamar, lo voy a llamar. Mientras tanto, vamos con los comentarios, pues ya, a ver, la gente que sigue enganchada a cerca de 200. Gracias por estar ahí. A ver, dice John Yeckiffer, desde que era un leprosito, dice, van a mostrar la foto de Mateticorena. La chica positiva full pila, dice, llamen a Eric, un saludo para Eric, compañero ahí en Ipien. Brian Zurichaki, dice, fotos desde el monte Sinaí. No señor, vamos a ver, dice, Nisando Valborque, dice, Upa, ese álbum lo quiero ver. Ah, se han enganchado con el álbum de Mateticorena. Rona Lorna, dice, Mateticorena es de Frepa. Dice, Juan Manuel, dice, cuando jalaba carteras, dice, a ver, Daniel Sánchez. Oh, qué es eso. ¿Qué señor? Ese señor está durmiendo, dice. A ver, Juan Guillén, dice, Champapa Alex. Dice, Alex era miembro del Frepap, siguen con eso. A ver, dice, Berti Barra, lea señor parroquiano, sin filtros, adelante, abogado cibernético. Ya estamos leyendo, hermano, a ver, dice, Daniel Vega. Ah, su madre, no señor, por favor, queremos dormir tranquilos. Dice Daniel Vega. A ver, Manuel Pizarro. Saludo para Carlos Pizarro, que me jode ahí, el WhatsApp hace rato. Saludo, Pizarro. A ver, Panet Chimbotano. Dice, Alejandro Yamil, dice, el perrito estaba más limpio que Maticorín. Ronald Orna, otra vez vuelve a preguntar lo mismo. Tampoco no repita el comentario, si no, también cómo se va a leer. A ver, Brian Zurichaki, de nuevo, dice, JPT está buscando laptop, para las casas virtuales, señor. Señor JPT, ¿por qué no sale al aire, señor? ¿Qué pasa? Ya te he dicho, señor. Pero señor, señor, pero al menos saluda a la gente, cinco minutos, tres minutos, ¿cómo va a dejar a sus seguidores usted esperando? ¿Puede o no puede hacer ese favor, de salir un minuto y medio, o dos minutos? Me estoy sacando ya al aire, chistoso, si crees que no me doy cuenta. Ya, pero usted va a aparecer o no, lo quiero comprometer, señor, por favor. Ya se fue la invitada, ya no había intención. ¿Qué pasa? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Se dan cuenta con este señor? Ya, ¿va a salir o no un ratito? Dame, dame un toque, dame un toque, todavía aún no. Increíble, tu nivel de sobra, es alucinante. ¿Ves que se ha sobrado, señor? Cuando hay compromisos familiares, hay compromisos familiares. compromisos familiares, que has imitado a todos tus familiares, señor. No, señor. ¿Y su compromiso con el programa? Yo creo que está en otra JPT, ¿ah? No, no me como ese cuento, pero mándale un saludo a Doña Rosa, que está celebrando su cumpleaños y que es una heroína, porque te está aguantando 24 horas al día y eso debe ser bravísimo. Sí, muy complicado. Aguantar a este metro veinte de... Ya me quieren mandar a trabajar ya. Sí, ya que te mande a limpiar las calles de Lins, hermano, no sé. Sí, sí, sí. De verdad. Ya, esperamos que te conectes en un rato. Dale, en unos veinte minutos estoy ahí. Ok, no te preocupes, nos quedamos ya hasta las doce hoy día, ¿ok? Perfecto, no hay problema. Listo, ya, vamos con más mensajes. Mientras yo voy preparando el álbum de Maticorena, el señor Carlos Patés va a leer mensajes, en las redes sociales. Yo voy a afinar el book de Maticorena. ¿Quieres algo de música o no, Panés? ¿Cómo, cómo? ¿Algo de música quieres? ¿Qué música quieres? Yo pongo de todo, no hay ningún problema. Una salsita puede ser, a ver. Ya, voy a poner una salsita. Mauricio Calle. Sí, Silvio. La música del mundial, esa del 82. No, señor. 82. Ponga, ponga, a ver, yo puedo hacer mi pedido, señor San Paco, pueden ponerme, por ejemplo, música, no sé, puede, Pito Páez, música de Charlie García. Y dale, con Pito Páez, hermano, ¿quieres traerle invitado a Pito Páez, señor? Me gusta, pues, hermano. Por favor. Que no te gusta, tiene ningún problema. ¿Quiere entonces una de, de Mercedes Sosa? Claro, también, obviamente, claro, claro. ¿Te gusta esta o no? Claro. Ponte Frankie Ruiz, hermano. A ver. Frankie Ruiz. Dice que le gusta a Charlie, a ver. A ver. No se escucha. O una de un, una de un, mucho argentino, se le da, la tole. Pastor Uri. Ah, ya, ya. Ya, dejo esta canción mientras armo el, el book de Maticorena y Carlos va a leer mensajes. Le empezó, eh. A ver, Iván Caracillo dice, señor Paz, ponga bastito de licro y que el sensei baile, dice. A ver, Ángel Paucara Mamani, dice, sensei, esa hueva es CNN. ¿Quién se referirá? A ver, Iván Pedriñana, Pedriñana Libia, dice, ¿por qué está crítico? ¿Por qué está crítico? Concito Panet. no, tranquilo. Oscar Ramos, ¿qué hay de cierto que la Juve que también escriben hasta aquí? A ver, ¿qué hay de cierto que la Juve quiere vender a Cristiano y una figurita más porque no hay billete? No, Cristiano se quería ir, ¿no? Leí esa información. Sí, algo leí en la mañana, algo leí en la mañana. Algo leí. No, señor, diga, ¿leyó o no la información? Así de. Algo leí a la patada, señor, no leí en concreto. Algo leí a la patada, por eso le pregunto. Por favor. ¿Cómo leí a la patada? ¿Cómo es eso para que algo leí a la patada? ¿Leí o no leí a la patada? hermano, chata para Mati Corena, que no hay millones de mil, señor? No, no es concreto, se pagaron. Carlos, yo sé que tú quieres, quieres inaugurar la sección chapa para Mati Corena, ya, ya veo tu carita, ya. Sí, sí, lo que la gente mande. Berti Barra, dice, se brutaliza cuando huele sangre. Gol de Colombia, dice, a ver, Juan Manuel, ponga damas gratis para que baile el sensei. Ahí está, esa pole, esa pole. Ahí está. ¿Qué canción? ¿Qué canción? A ver, dice, damas gratis, dice, Brian Zurichaki, los campesinos de Mamarca, señor, con salsa. Con salsa, claro, yo digo salsa, tengo que poner a ver, Keane Rojas. Ah, ah, y Julita, ese, ese álbum de Mati Corena no va a pasar el filtro de Facebook. César, Fabundo Godé, si dice que grite el sensei. Que no se puede, no se puede editar, porque llaman a la policía, y ya salgan. No, no, yo estoy conmigo, porque me estoy conmigo, 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 porque tenemos que ver la voz, porque da el tú. Se puede hacer un poco de la voz. a ver, dice, Marcila, a Álex, lo vi cobrado, de 380, no, 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 no no hay gente que realmente como la señora por eso es lo que realmente hasta ahora mismo no reciben millones pero es para un millón pues es para un millón de personas y obviamente pues somos 33 millones el señor dice que no puede recibir la señora si el señor pone con una facilidad pero bueno yo me he dicho eso de no que no puede recibir bueno en algún momento le dije no se se inventa a ver Alejandro Yamil dice pon la intro de que nos ponía a América cuando transmitía partido que esta es la intro de nuestro programa que esta me despierta como te llama el pato? Gañón no? wow de André Gañón 1976 a ver dice Jorge Miria Vía Fuerte chapa para Oscar ya 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 pero creativas claro pues a ver dice Andrés Camcha Ramos dice Juventus trabajo John Jekifer algo leí de pasada a la pasada entonces no leí dice Alfonso pongan pongan ese Silvio Valencia o Manuel Neuer no se entiende nada a ver dice Mauricio Calle eh el sensei con ese polito tiene un parecido a Philly Lam jajaja ah verdad pues no? ya está con el con la mica del Bayern a ver oye se ha enganchado la gente da muchos comentarios Renato Herrera dice eh Panes es cierto que ahora estás vetado de entrar al hospital almenara? nada hermano ahí está Silvio la canción tranquilo para que cante Silvio eh Julián Flores dice para cuando el tío Godos? o sea pero a mi tío no no creo que maneje el Zoom a ver aunque lo llamamos por teléfono pues claro claro si o no? si lo voy a llamar a mi tío L eh claro Gabriel Omar Flores Maigua UPA nuevo material para la intro de Peronito Pelotero salud para Peronito Pelotero a ver Iván Pedriñana Livia dice otra vez se vio con Arunate y el señor eh fui a jalarme el ganso no fui a cerrar las ventanas que estoy por la bulla ay que sé eso que pasa señor malcriado son a ver eh Iván otra vez Iván Iván Livia dice Panes ya cobraste los 380 me preocupa que no estés almorzando ah se burla ahí Iván eh no es un tema para burlar o sea hay mucha gente que necesita esa plata jaj y para cuando Dabura dice y para cuando Dabura a ver César Fagundo Godensi Luisito Rey el viejito de Luis Miguel esa es Huina dice eh John Galarza dice pongan algo oriundo de mi país pongan un huayno para una salla una marinero en lugar de poner rock y salsa señor, respetan su país y ahí se acabaron los comentarios Lalito Reidy dice Panés, ustedes se sienten el heredero de la brutalidad no hermano, lo que ustedes esa es la opinión de ustedes gracias Magín, a ver, Grecovic dice Panés, las cucardas están atendiendo caletas, le aviso nomás ya, gracias hermanito Andrés Captcha Ramos dice, esa vista que está a la espalda de Maticorena está en lo caso a ver, Alex vive en las casuarinas también Maguña dice inviten a Daura para que le diga dónde está Cela ¿ustedes se acuerdan? esa bronca que estuvieron ahí en polémica a ver, Luis Valencia Aguari dice, al sensei le pica el arete no, el sensei está ahí está tranquilo a ver, más mensajes a ver, el sensei está eléctrico dice, la foto de Maticorena para ¿para cuándo? ya ahorita estoy descarado, tengo 82 fotos de Alex 82 82 eh Julián Flores dice que es la vida del tigrillo baile, sensei, baile bailando, zapallando y huayucachi bailando, zapallando y mira flores ahí está ay, pero lo han golpeado Maticorena ya puede hablar eso va en la gallina en suyano Maticorena, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo? ahí es cumbia en suyano no ven la que eso, ¿no? sí, claro claro que sí no, eso es cumbia ahí es cumbia no, eso es cumbia obviamente a ver, más comentarios otra vez escuché ese ruidito a ver, dice Julián Flores esa canción es original del Chato Grados la verdad que ni idea te digo no es de Amanda Portales, Silvio creo que sí claro, es de Amanda creo que sí, es de Amanda ¿cuándo dirigir al sensei? ¿cuándo dirigir al sensei? ¿está comiendo Maticorena? ¿alguna vez o no? claro, comé, le he dirigido, mira con peluchín, ahí está ahí está peluchín peluchín es famoso tiene su canal de YouTube oye, voy a comprar mi perro creo, porque ya todo el mundo tiene perro y yo no tengo voy a comprar mi perro ¿y Alex? ¿cuándo está? Alex, a ver, ¿se escucha mejor o no? Alex, este, sácate los audífonos porque está rebotando feo habla sin audífonos nomás, hermano sin audífonos sin audífonos que pesado que son estos muchachos Manuel Pizarro lo dice que el sensei grita ya ganó Colombia, hermano a ver Martín Espinoza Vargas ahí está está viendo a peluchín a ver, dice Martín Espinoza Vargas aleja la cámara Maticorena, no seas malo dice quiero la foto vamos a ver sí, ahorita ahorita viene la foto ¿no? ahí estoy editando estoy editando, espérate esa canción es de es de es de Chato Grado dice Alex Ramiro Maguiña porque acá acá hay un chiquito que me han dado a cuidar y no quieren tomar la sopa entonces para enseñarlo Alejandro Alejandro Yamil dice Alex, quiere que la flaca lo adopte para que lo bañe dice a ver Lalito 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 Reddy a ver Peluchín es más fino que el sensei Brian Surichaki dice si Alex tiene álbum ¿para cuándo el álbum de Peluchín? ¿ah? la buena esa yo tengo compañía en el álbum claro también va a sacar mi Frankie Tumbillo dice Peluchín que diga la verdad ¿ah? Luis Ortiz dice que señor quiere comprar perro para regalarlo dice preguntar Iván Carasich señor señor Pané dice Peluchín Covacho o Eric Carman está buena esa Eric Carman Eric Carman sin duda Johnny Venturo dice Peluchín es más limpio que Panés nada hermano estoy bañado también no se nota a ver ahí está Peluchín dice más comentarios a ver mientras sigue cargando las grandes fotos de Alex Maticorena a ver dice parece solamente quiero que Alex Carlos Carlos espérate que con qué fondo musical debemos ver las fotos de Alex a ver que elija la gente ya qué canción tiene que acompañar el álbum de fotos de Alex Maticorena ahí está ahorita ya van a empezar a responder a ver señor que regrese Vanessa dice Eli Balvin Anthony HR dice quiero adoptar ese perro con bigote que está en la pantalla ¿cómo hago? no se ha maqueado a ver Manuel Pizarro ¿dónde está el periódico mural de Peluchín? Juan Manuel dice también le pueden regalar perros Felipe Torres Espinosa dice saquen y pongan a Peluchín Julián Flores parece que Peluchín come mejor que Maticorena ya lo leyese a ver más abajo señor se congeló el video hace rato arréglenlo ya nos congelamos ya fuimos a ver aguanta aguanta se ha congelado si si se ha congelado vidas extremas con Alex aunque mejor ahora que nos quedemos así parece a ver Juan Valdés ¿qué pasa con la imagen del sensei? ya volvimos creo ahí está Peluchín mira Peluchín tiene dos años ¿no? tres años ¿cuántos años? ¿cuántos años tiene Peluchín Silvio? seis ¿y es macho? claro pues hermano ¿no ves su cara de macho? pensé que tú le habías visto otra cosa pensé que dijiste que era macho a ver este sensei estoy enamorado de usted dice Anthony un chiquitín botano el lalito rey dice sensei parece un bloque de hielo dice que está pasando despierte sensei no pues hermano están las 11 perdón las 10 de la noche ya a ver Felipe Torres Panés revisa a ver si Maticorena tiene todas las vacunas no pues hermano quiero ver las fotos no le falten el respeto en un minuto las fotos de Maticorena toda la toda la vida digo lo mismo no le falten el respeto a Maticorena por favor a ver Johnny Venturo Chapa para Maticorena dice tiene luz de Peluchín no pues qué abusivo a ver Jorge Milla dice qué casita la del sensei se ve que gana bien hoy sí me ha sorprendido ahí está su antena también ya la vi hay una antena ahí detrás qué esperaba gracioso ese Panés qué esperaba este señor a ver Juan Guillén dice Peluchín que habla alemán a ver si si el señor Oscar Otoia por eso trabajan en la radio por feos gracias a ver Orlando Gallagher está con Zed Silvio Denis Calderón señor el perrito Jaime se está transmitiendo ahora mismo quiere más protagonismo que Peluchín David Bolívar Ramírez dice parece un schnauzer Alex oiga no lo molesten a mi compadre ya muchos están excediendo ahí está y ese peluche está bonito el peluche ah a ver Alex hermano lee unos comentarios hermano la gente está que te pide y después vas a decir que yo tengo la culpa ya ahora sí vamos con las fotos de Alex atención vamos con las fotos a ver ya Alex va a contar a sus dónde estaba cuántos años tenía a ver vamos con la primera foto a ver atención a ver la primera foto Alex aguanta 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 ya se ve o no todavía 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 no aguanta ahí 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 ya está ya está ahora sí ahora sí está tomando aprovecha aprovecha ese es mi cumpleaños creo que ahí a ver era mi cumpleaños número 10 me parece 10-11 no se ve nada no en el facebook en el facebook lo están pasando en el facebook acá en internet se da mi cumpleaños ahí 9-10 años me parece que se cumplía ahí Alex pégate más al micrófono de tu teléfono para poder escucharte mejor ¿un poco los auriculares ¿os son otra vez? no, no tus auriculares son de terror a ver la primera foto a ver vamos Alex ¿cuántos años tienes ahí? a ver te decía que ahí era mi cumpleaños número 9 10 más o menos 9 10 añitos estaba contiendo ahí aquí en mi casa obviamente con la familia la tortita los bocaditos y los los muchachos del barrio mis amigos del barrio ahí yo con el pelo corto yo con el pelo cortito vas a ver otra foto con el pelo corto también y esta pero pero ese ese corte medio raro para que veas señor pues que yo también andaba con el pelo bueno ahí esa foto estoy en Lima ¿no? terminé mi secundaria ¿no? hace muchos muchos años lo primero que hice fue irme a pasear mis hermanos me fui a Lima y trabajé de todo ¿no? y ahí estoy en el cuarto yo aquí la hubo un cuarto ya en Lima en Barranco ¿no? en Barranco así que ahí estoy este en una comodón ¿ah? y bueno me tomé una foto ahí yo vivía en Barranco a espaldas del parque de Barranco ahí donde estaban todas las discotecas toda la fuerza bueno yo vivía ahí a espaldas pero pero llevó a pagar todo el hospital porque acá me dicen que en Barranco no ha pagado no pero sí por supuesto claro que sí claro ¡uy! esa es mi primera comunión a ver en el colegio Santa Rosa esa es mi primera comunión ahí están los fotos ahí mirá cuando eras un gatito no matabas ni una mosca esa es mi primera comunión no mataba ni una mosca sí ahí estamos ¿y qué hay en la taza? yo estuve en el colegio Maristas el colegio Santa Rosa aquí en Suyana y esa es mi primera comunión pues estaba en la en la iglesia del colegio Santa Rosa compartiendo ahí con el resto de compañeros ¿y qué estabas tomando? hay una ¿qué voy a tomar? sí estaba con con mi pancito y con casita de leche a leche a ver por acá hay más fotos no, no a ver ¿qué dice la gente de los de las fotos? a ver no te imaginas la gente se amalia feo dice Miguel Eduardo está preguntando ¿primera comunión? está preguntando Miguel Eduardo sí primera comunión a ver dice y este que en roja dice Alex ya quedaste ya quedaste a murciélago qué abusivo no, no cuesta el respeto hermano bueno lo dije mal están pasando las anteriores Oscar está ya sí es que lo ha detectado como virus mi computadora ay, ay, ay señor no fue eso dice ese pantalón usarme abuelito dice que ven que pongan la música de triciclo Perú de los mojarras Daniel Crobeto Benavides bueno ya ahí están los comentarios ya están ya ya están durmiendo también la gente que escribe Alex tú estudiaste en Lima ¿no? ¿cómo, cómo? ¿yo estudiaste la secundaria en Lima? no, no, no yo estudié la eh Cardín primaria y secundaria aquí en Seviana vamos con la siguiente foto ¿qué está haciendo acá Mati Corena? bailando miren a ver acá llega con delay ¿no? no, no, no si pudiera eh Cardín ah, bueno ayer era el cumpleaños de mi mamá este año cumple diez años que ya no está con nosotros hace un cumpleaños le trajeron mis hermanos este eh mariachis no recuerdo cuántos años cumplí y bueno ahí estuvo toda la familia y bueno la saqué a bailar a mi mamá ¿no? fue tu tonomástico le trajeron mariachis mis hermanos ahora vamos con la siguiente foto esta foto creo que es de 1950 tranquilamente el pequeño Alex aparece aparece en una foto blanco y negro cuando tenía que tres años dos años ya la pueden ver o no ahí está chequen ahí está bueno dos añitos ¿no? me parece no sé si está por aquí pero yo que dos añitos tenía cumpleaños también obviamente ahí con el pantalón de vaquero al costado de mi torta tú no sé si logras ver Oscar o chicos en ese tiempo no recuerdo el año creo que ya no se vende gaseosa Cacinelli gaseosa Cacinelli no sé si bien abusivo eres bien abusivo eres con esa gaseosa no si hace años mis hermanos ¿qué gaseosa es? Cacinelli Cacinelli gaseosa Cacinelli Oscar Oscar tiene 30 años menos que tú y le pregunté bien abusivo este señor no le decía así lo que le decía Oscar es que si lograba divisar la gaseosa y ahí yo le comentaba la marca tú te debes recordar de la gaseosa Tim ¿de cuál? Tim sí claro 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 que sí claro ah bueno ahí estoy en mi fiesta de promoción a ver ahí estoy con mi mamá la jovencita que está al costado fue mi pareja ella se llama María Pía vivía aquí por mi barrio estaba enamoradísimo de ella así que fui la convencí para que fuera mi pareja no fue tan no fue tan difícil que se dé paso este y quien está al costado de mi mamá de mi hermano así que ahí estamos en en el club unido más bien en la fiesta de promoción del cole pero y su pareja de San Juan de Urugancho jajaja 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 no sé por qué no sé por qué ahora fuiste esta canción el señor Ucanapaz no está de acuerdo con lo que estamos mostrando pero no se moleste señor no se pique señor por favor no se pique yo tengo una correa recontra ay hermano parece que no me conocían bueno ahí es la foto anterior pero ahí estoy sentadito en la mesita junto a mi corta mira por ejemplo ahí tenía el pelo largo porque tengo el pelo recontra largo mira vale tú no existe en Suyana no? una vecina maternidad de Lima pero desde muy pequeñito me trajeron aquí a Suyana y aquí me he quitado aquí he estudiado aquí he estudiado aquí he estudiado es limeño prácticamente pero es limeño claro es suyanero trucho sí, es verdad Lima siempre me jala además Lima siempre me jala yo yo cada vez que voy a Lima quiero quedarme allá pero bueno sí, lo escucho ya, ¿dónde estás acá? a ver esa es la herradura ah bueno ahí estoy ahí estoy con mi hermano él es ingeniero mecánico trabajó hace un tiempo en la empresa de la luz aquí en Suyana fue jefe bueno ahí estoy me parece que nos íbamos de íbamos a la playa me parece algo así tenía su carro bueno me pidió acompañarlo y ahí estoy con él acá me preguntan aquí por el otro teléfono me dice ¿y por qué no tiene nobel el señor Maticorena? ¿cómo? 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 hay otra foto Alex otra foto dale, dale otra, otra otro día ¿será ya? bueno ahí cumplía yo 18 años ahí está yo cumplía 18 años los festejé aquí en mi casa y los chicos que están alrededor mío son algunos de de mi promoción el colegio y otros chicos son aquí del barrio ¿no? pero pero no hay ninguna mujer no, sí por ahí está por ahí pero no veo todos son hombres una foto de todos los de todos los varones pero parece 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 armonía eso aguamarina señor es como tumbes es como tumbes pero no hablando en serio está en ese momento está de moda el dejar el cabello largo atrás ¿no? o sea digo el sí 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 no pero he tenido el pelo corto he tenido el pelo corto me lo cortó al chiquito pero bueno ¿cómo? ¿tú estás con el grupo este de chicos parchís? claro parchís claro parchís menudo claro es de mi época claro 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 que sí qué viejo que estamos oye oye pero Alex Caleta tiene cuánto 49 ¿no? o 50 ya voy a voy a voy a un 48 en diciembre 48 sí 72 claro 72 oye sí ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿mañana o el 4? el 4 4 lo va a pasar encerrado oye y J JPT nos ha metido un cuentazo JPT nos ha metido un cuentazo su mamá ya está descansando y él dice que están en reunión familiar ¿a quién ha invitado? ¿a todas sus tías en plena cuarentena? sí sí es verdad acá me pueden que te jale mi chico es lo más probable es lo más probable ese señor es así todo el día para a ver vamos con vamos con informaciones a ver ¿qué ha dicho el Oreja Flores? siempre hay que tratar de sumar gente para seguir donando los muchachos de la selección han hecho una bolsa ¿no Silvio? para para apoyar en esta lucha contra el coronavirus dice con la selección se hizo una donación y luego hizo una donación personal siempre hay que tratar de sumar gente para seguir donando no se ha dado mucha difusión sobre la donación obviamente en los próximos días quizás se podrá decir o de repente será una donación sin muchas luces no sé que se sumó perdón sé que se sumó gente de la selección para donar muchos implementos para los médicos dijo el Oreja que la gente no salga de sus casas por favor los militares y médicos están poniendo todo de su parte para cuidar nuestras vidas la salud es lo más importante al igual que la familia ha dicho el Oreja Flores a ver ¿qué más? otra noticia por acá Pizarro regresa el Bayer también ¿no? como como embajador sigue al lado de Giovanni Elber ¿y el otro quién es? El Izarazú Vicente El Izarazú el francés ¿ah? el francés habla siete idiomas el francés pero el bueno no el francés a ver ¿qué es el francés? claro el Izarazú francés no Ricardo Correa Barcelona le ofrece el contrato de siete años a Lautaro Martínez ¿ah? pero 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 los agentes de Lautaro han dicho que no sé hermanos si el Barcelona te está buscando no sé si Lautaro se quiera quedar pero bueno hablando así de fútbol Lautaro creo que le conviene más Italia pues ¿no? jugar en el Inter ahora obviamente pues cuando todo se restablezca pues ¿no? no pero 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 yo creo que Lautaro Lautaro si llega a Barcelona me parece que llega y la rompe ¿tú crees? sí yo creo que porque mira históricamente los nueve que han llegado bueno salvo Luis Suárez este les ha costado primero llegó Ibramu y entonces adaptó Alexis Sánchez nadie más o menos no convenció llegó uno más creo ahorita me he olvidado pero Luis Suárez sí la chuntó no sé si le vaya bien no sé me parece que no yo creo que sí yo creo que sí llega y la ronco pero está difícil Panesa porque te reitero los representantes los agentes dicen que se va a quedar en Inter sí o sí no a ver habló el pibe Valderrama dice si fuera si fuera James me voy corriendo de Madrid dice el pibe Valderrama dice James ya está grande para tomar decisiones si soy yo me voy corriendo del Madrid él tiene calidad para jugar en cualquier equipo no lo dudaría en ningún instante ¿cómo le costó a James consolidarse en Europa después del Mundial 2014 sus apariciones o en todo caso su buen rendimiento se redujo a partidos a chispazos más no a temporadas así es el DIN de Colombia hablando de Colombia el DIN de Colombia alcanzó un acuerdo salarial con su plantel por el coronavirus dice que llegó a un acuerdo con sus jugadores los integrantes del primer equipo que reciben mensualmente entre 10 y 30 millones de pesos colombianos se les garantizará 10 millones netos o sea casi la tercera parte pues ¿no? dice los jugadores que ganen más de 30 millones se les pagará el 40% del salario neto esa es información del DIN de Colombia pero ya salió a decir acá que no va a haber reducción salarial ¿no? ¿quién? a ver ahorita te confirmo hay uno que ya salió a decir que no el presidente del santo de Nazca ¿tú sabes que el presidente el presidente el presidente no 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 perdón perdón corrijo corrijo Roberto Silva ya no consideramos oportuno ni viable el tema de la reducción de sueldos Roberto Silva no no pero eso eso es relativo eso es relativo ahora ese presidente era Zapaco la agremiación la agremiación tiene como objetivo evitar esto pero vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas no insisto marzo y hasta abril probablemente se pague completo porque la televisión se ha comprometido a abonar la cantidad que corresponde pero a partir del mes de mayo si es que el fútbol no se reanuda yo creo que ahí ya los jugadores tendrán que renegociar su contrato ¿no? Ustedes saben que el presidente del santos de Nazca hoy día habló para el programa de Negrín de innovación y contó que que él está haciendo transmisiones en vivo por Facebook enseñando a cocinar no es una broma el presidente del santo de Nazca el presidente del santo de Nazca ha trabajado en una en una minera y es ahí donde él aprendió todo lo que tiene que ver con el arte culinario y en su Facebook efectivamente él invitó a toda la gente que ingrese enseña a preparar no sé si de repente lo puedo poner como a ver vamos a ver si se puede mostrar un poquito acá al aire ¿no? pero todos los días prepara una una receta distinta no sé no sé ya vamos a ver usted sabe cocinar Mati Corena sí claro 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 que sí ahí está ahí está claro claro ¿cómo no? recuerden que este año no va a haber daño el fútbol todavía está pendiente no no va a estar difícil los espectáculos públicos este año va a estar bien difícil ¿sabe usted cocinar? no ¿qué vas a ver hermano? sí amigo yo no sé cocinar señor cocine señor aprendra no hermano cuando viva nada señor usted usted es los típicos usted es los típicos hombres que dicen las mujeres a la cocina y los hombres a la calle no yo no he dicho eso yo no he dicho eso simplemente digo que no no sé cocinar y listo ni tengo que aprender aprenderé pues hermano ni que fuera algo algo de otro mundo y tú eres mi mamá tú eres mi mamá para estar diciéndome que aprenda a cocinar si eres mi mamá ponte una falda pues y ponte ahí a señor aunque sea aprenda a prenderse un huevo señor cortate el pelo hermano y bañas hermano ni siquiera un huevo sabe hacerse pues se era no sé fácil pues hermano también no 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 sea sano pues no obviamente un huevo cualquiera lo hace pero más que todo cosas así que se pueden cocinar o que se pueden preparar fácil una lata de atún y Alex sabe cocinar o no claro 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 ya te decía Silvio que sí claro que sí claro dedícate a la cocina hermano porque para el periodismo no no pasa nada hermano no que pasa por favor muchachos hoy lo lo noto muy lo noto muy sacado muy muy caliente nervioso ¿por qué será señor? ¿será por la presencia de la señorita Vanessa Almenara? no porque toda la mucha cojudece pues hermano ya también uno te molesta también no 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 señor está caliente señor tranquilícese tome su agüita de valeriana señor tranquilícese dice que Matigorena dice que le envíes esa hierbita que venden en el mercado cuidado sí sí a ver sí sí se la voy a mandar se la voy a mandar para que se tranquilice voy a leer comentarios a ver si me levantan el humo pero también ya los comentarios están medio están medio suaves a ver Ennio Martínez dice Alex se parece a Quique Suero Cristian Flores Luna dice ese parece más frío a ver Paolo Beteta te lo conozco creo Paolo Beteta dice Matigorena sortea las bolas no perdón las botas de vainilla ice entiendo que quiero decir a ver Antaurus dice guarda solo sabe hacer arepa tizana y bomba oye hasta el día de hoy no he probado ni arepa ni tizana tizana sí he visto como es no es una es como un es rojo rojo y bomba no sé qué será hermano hasta el día no he probado bombas son las que te meten en la semana esa bomba creo que se refiere ah no bomba creo que es como un postre me parece la bomba es un postrecito es como un bizcochito que tiene un relleno buenazo es rico es rico por supuesto el relleno venezolano es buenísimo el bizcochito y también he probado buenas tortas también que venden en las calles antes por ejemplo cuando recién llegaron los venezolanos al Perú vendían arepas por todos lados y ahí descubrí una salsa que se llama huasacaca que es hecha a base de ajo que la usan para combinar con todas sus comidas no es fácil de preparar dicen ellos claro que están más acostumbrados que nosotros pero esa salsita de huasacaca es muy buena deberían probarla si es que tienen la oportunidad pero ya no encontramos muchos vendedores de arepas en la calle porque ya la mayoría de venezolanos tiene trabajo hasta antes de la cuarentena no sabemos qué va a pasar después qué más tenemos señor Panes a ver hay noticias Pelé ha revelado de qué equipo es hincha qué creen ustedes y no es del Santos a ver qué creen ustedes a ver vamos con la información a los 79 años Pelé reveló de qué club es hincha el máximo diólogo de la historia del Santos y mejor futbolista de Brasil contó que su amor nació mucho antes de convertirse en un goleador según él mismo contó en una entrevista que fue publicada este martes por el canal de YouTube de Pilado no era el conjunto paulista el que lo enamoró de pequeño o sea el Santos la mayoría de mis amigos y mis padres eran todos de Corinthians todos de Corinthians o del BAC que es el Atlético Baururu del noroeste de Brasil la mayoría era corintiana yo no sé por qué salí del Vasco me empezó a gustar el Vasco y me hice del Vasco da Gama vaya ante la sorpresa del entrevistador Pelé insistió no fui soy vascaiano perdón por si no se acuerdan soy de Vasco incluso recorró que en el 57 vistió la camiseta del conjunto de sus amores durante tres partidos en un torneo vistoso celebrado en el Maracaná aquella actuación le permitió llegar a la selección de Brasil en un duelo de la Copa Roca en 1957 vaya o sea que Pelé reveló que no es hincha del santo sino del Vasco de Adama esto no tiene precedentes increíble o al menos no era tan conocido si no no lo tenía tampoco y en que en que quedaba el tema Ronaldinho que sigue en la cárcel no sirvió bueno dejó de ser mediático por el tema del coronavirus pero Ronaldinho continúa en la cárcel y el último que lo visitó fue el Pipino Cueva sí y contó que y contó que o tiró una frase han apagado la sonrisa de de Ronaldinho y que no la está pasando bien si bien es cierto todos los días le llevan ropa comida y las comodidades de acuerdo él está triste incómodo y no le está pasando nada bien como es de esperarse ¿no? ¿quién es feliz en la cárcel? pero pero ni siquiera la fianza que quería poner ¿no? todo eso le negaron no él quiso pagar una fianza pero no fue aceptado no le aceptaron la fianza tampoco la noticia que sí golpeó y mucho en la semana fue la muerte de la novia de Ricardo Centurión ¿no? el futbolista argentino mucha madre la verdad que nos dejó en shock a todos ¿no? porque su novia iba manejando el auto y a partir de un problema cardíaco fallece ¿no? dice la información tres días pasaron de la muerte de la novia de Ricardo Centurión Melody Pacini quien perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras manejaba su vehículo en la zona de Lanús tres días en los que el futbolista de Vélez no paró de recibir mensajes de afecto de apoyo de cariño de todos los sectores que uno pudo imaginarse desde compañeros a dirigentes pasando por hinchas periodistas y personalidades de todos los ambientes ¿qué ha dicho Centurión? no tengo fuerzas para responderles a todos son miles y todos fueron deseándome fuerzas por Mel quiero decirles que se queden tranquilos que a pesar de que estoy muerto por dentro voy a seguir de pie por ella por mi familia por mi madre por su padre su hermana su abuelita dice la parte más más fuerte del mensaje Melody de 25 años era la pareja de Centurión desde hacía más de 4 años trasplantada de corazón a los 12 años imagínense por un problema cardíaco también había superado un cáncer pero bueno lamentablemente esta situación le tocó vivir a Centurión ¿qué pensará Alex? no sé quisiera escucharlo ¿pensar de qué? no sobre sobre Centurión lo que vivió ahora cómo va a ser como futbolista no sé en general sobre Centurión un chico complicado también con un talento impresionante pero bueno en este caso Racing lo recibió por ejemplo pero bueno pasó lo que todo el mundo dijo y bueno luego se fue a México donde no la pasó nada bien pero hermano eso ya eso ya lo vi en Wikipedia hermano te pido así con concreto nomás hermano mire perdón tú eres enemigo de los indisciplinados o no señor yo no tengo señor ay pobrecito señor yo no tengo la culpa perdón déjeme hablar yo no tengo la culpa de que usted de que usted sea un un cobarde y que no le declare su amor a la señorita Vanessa Almenara entonces no se la venga a agarrar conmigo no 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 el señor el señor dígaselo dígaselo ha tenido la oportunidad de decírselo pero ha sido un cobarde señor hermano que tú crees que en un programa la veo todos los días y en un programa le voy a decir pues dígaselo pues pero oye si la veo usted es un cobarde señor cambia de tema uno le habla uno le habla de centurio y hablando pues de Vanessa Almenara hermano ya se quedó sin argumentos la gente la gente se ha dado cuenta que usted usted está en otra señor está perdido tú estás perdido de hace varios años hermano usted señor está perdido usted está perdido le pregunto por centurio y va a Vanessa Almenara ya se quedó sin argumentos señores bueno es una es una revelación fuerte lo que acaba de hacer Ale Maticorena no sé si Carlos va a responder va a confirmar va a descartar o simplemente pero pero si es un cobarde Oscar pero si es un cobarde es un cobarde la ha tenido a mi frente la ha tenido en vivo y no le ha dicho nada por Dios Manito pero si yo quisiera decir todo el día claro pues yo la veo todos los días en el canal varias horas no cree que se lo diría de frente que se lo voy a decir en un programa se lo voy a decir acá recién hace dos años hace dos años trabajo con ella pero lo he visto nervioso apareció Vanessa y no apareció Vanessa y no preguntaba nada calladito no decía nada por Dios señor yo no sé si usted yo no sé si usted es bruto es retrasado mental pero yo estaba muteado señor yo estuve muteado cuando hablaba no se podía decir es como usted también cuando estaba muteado pregunte señor pero cómo voy a preguntar si estoy muteado ¿sabe lo que significa mute? muteado ¿sabe lo que significa que mi micrófono está apagado? excusa lo ve la gente ahí la gente lo ve ahí en el programa y sale el micrófono que está rojo está apagado ¿qué quiere que hable si usted es muteado? me encanta por eso habla tontería señor me encanta hacerle enojar al señor Panet está caliente se pone rojo quiere tirar el celular se quiere ir de la charla ¿qué le pasa señor Panet? tranquilo señor a usted le hacen bullying en las redes en el YouTube yo no digo nada señor a usted a usted a usted a usted le han dicho espantapájaros en otro programa y usted no dice nada está bien pero yo no le contesto pero perdón yo no le contesto a NN hermano a los CNN a los que no existen no se les contesta pues hermano por algo son NN no existen nunca han existido y tampoco van a existir nunca jamás vamos Alex Matico Arena bueno ya creo que ya que se calmen las aguas que se calmen las aguas por favor vamos a ver un spot que en Argentina ha causado sensación que tiene que ver con la prevención y la lucha contra el coronavirus ok mientras se calman las aguas y el señor bien 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 este spot que ha causado sensación en Argentina y que combina la lucha contra el coronavirus y todo lo relacionado con el fútbol gran texto gran narración mucha creatividad y muy emotivo también en Argentina la situación es complicada todo empezó con un par de casos y ahora Silvio tienen que luchar en medio de la crisis económica que vive ese país también tú has estudiado en Argentina varias veces y hoy la realidad económica que se vive en ese país no es buena desde hace ya buen tiempo conocido y fueron los últimos que casi terminaron jugando y tuvieron que ya que jugaban a puertas cerradas pero ya tuvieron que suspender también el jugador argentino y lo que hizo River creo que fue una buena decisión abrirle la cancha a la gente del equipo de Tucumán en ese partido y además querían sancionarlo pero a mí me parece que River hizo lo correcto y ahora con este spot impresionante los argentinos siempre son innovadores en estos temas y muy buena la creación de este spot de coronavirus a ver confirmaron 79 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y el número de infectados asciende ya a 1133 este miércoles se reportaron 6 muertes un hombre de 71 años de la localidad de Moreno el cónsul chileno en Rosario de 66 una mujer de 61 un residente en Ituzangó un rabino de 55 en la ciudad de Buenos Aires un hombre de 78 y otro en Mendoza en total van 33 fallecidos en la Argentina a causa del coronavirus y hay un conteo internacional con respecto a cuántos infectados y cuántas muertes hay en el mundo hasta el momento bueno de hecho que Italia es el país que ha tenido más víctimas o tiene más víctimas luego sigue España después está Estados Unidos donde viene creciendo muchísimo el número de infectados a ver hoy ya superó los 200.000 casos positivos 200.000 bravo 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 bueno tenemos un par de mensajes algo que agregar porque luego tenemos también un spot que ha preparado la Federación Peruana de Fútbol con respecto al tema del coronavirus y si me dan un ratito lo puedo cuadrar para soltar al aire pero antes de repente nos puedes contar cómo está la situación en el norte a partir de las nuevas disposiciones del gobierno la ampliación del toque de queda imagino que todo está mucho más tranquilo y la gente ya respeta lo que todos estamos respetando desde hace varios días a ver algo tranquilo Oscar sí después de después de esta toque de queda que se ha iniciado desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana la gente como que como que sí ha tomado conciencia es verdad todavía hay algunos irresponsables pero ya no tanto en demasía como hace como hace algunas semanas me parece que la gente ya tomó real conciencia de lo que realmente estamos pasando y ojalá que esto finalmente termine bien y que bueno hay que quedarnos todos en casa y acatar y obedecer el toque de queda pero ha parado un poquito Oscar y esto a mí realmente me alegra mucho sí bueno es verdad hay muchos esfuerzos por sacar esta situación adelante definitivamente la situación que se vive en el norte no es para nada alentadora porque incluso hace unos días llegaron fotos de Trujillo donde la gente continúa haciendo su vida normal en el mercado no se respetan las distancias algunos no usan mascarilla y definitivamente esto genera que el número de infectados o en todo caso la posibilidad de que la gente se infecte de este virus sea mayor Silvio por Obreña cómo están las cosas has salido a comprar al mercado has podido ir a la tienda hacer compras de alimentos cómo está la situación Sí, sí yo salgo en las mañanas a hacer el mercado salgo salimos dos yo y mi señora salimos y ahí nos involucramos y hay que entrar en los mercados con mascarilla ¿no? es el tema obligatorio hay que entrar con mascarillas y creo que sí la gente está en todo sentido yo creo que está digamos acatando el tema de de estar digamos aislado ¿no? trata de por lo menos a las seis que bueno es un nuevo horario a partir de las seis ya la gente como se dice se guarda ya para para estar respetando este aislamiento ¿no? este tema del toque de queda pero lo que sí les doy una noticia que me decían no es para asustar pero me decían que hay que un poco adquirir un poco de cosas para el fin de semana que porque por ahí podrían dar una noticia de que a partir del cinco al doce no habría digamos sería ya digamos aislamiento total sí sí total esa es la información correcta y hay que ir un poco comprando cosas y para para la semana más que todo para no para estar un poco protegido ¿no? sí hay que tomar las precauciones las precauciones necesarias ¿no? y bueno esperemos que que esta situación que esta situación mejore ¿no? el deporte pasa a un segundo plano insisto ni siquiera a segundo plano sino a un plano ya que no tiene nada que ver con las prioridades y nosotros tenemos que adaptarnos nada más no queda otra de hecho que económicamente muchas personas van a a sufrir pero en medio de esta situación lo más importante es la salud por encima de otras cosas Carlos tenemos mensajes mensajes una última ronda de mensajes para luego ir ya con el spot de la federación no, sí, claro me sumaba también un poco al comentario ¿no? lo decíamos al inicio del programa ¿no? las cifras que han dado hoy son preocupantes porque son casi 300 más ¿no? y ojalá que no siga aumentando este David Bolívar dice ah, les recomienda canciones a ver, dice José Luis Torrejón Sensei se sale de a uno por familia ah Luis Alfonso sí, sí, sí dice señores uno por familia aprendan no me van a decir una pachotada respeten la cuarentena ¿qué ha dicho Silvio? disculpa no le presté me gustaría que los muchachos me gustaría que los muchachos que están conectados en el Facebook de repente no, de repente que nos cuenten de qué barrios son cómo está la cosa por allá si salen a comprar no salen a comprar cómo están desde el punto de vista económico en sus trabajos que nos cuenten que nos cuenten y a partir de ahí empezamos a informarnos entre todos y a tomar precauciones también claro Saulo López dice señor Silvio se sale uno por familia ya lo dijeron Eloy Elizondo Moya dice zapallo con orejas panés bañese Yoner Chivón Teballo dice Alex tú eres cachín que cae en las drogas ya David Boiva Ramírez Alex Lene costumbra repartir clapos cuidado que te termines sobando la carita uy está fuerte fuerte declaración lo que ha dicho bien candelero son los muchachos les encanta esta vaina Tarzán es muy responsito ese murciélago se viene aconsejando quisiera que leen los comentarios mejor porque ya no es demasiado mucha presión verdad Alexan pero ojalá me dicen que leen los comentarios yo los leo hermano yo no yo no pongo la chat a ver hola Santa Catalina dice uno por familia dice un saludo para el 76 saludo de Nueva York dice Enio Martínez buen programa éxito muchacho dice gracias Paolo Beteta Givenchi dice ay Julita el NN haciendo transmisión a las 12 no choqué con la tortuga de deportes ya ya tranquilo basta de ese tema me tienden podrido de verdad Daniel Daniel Ivadí por favor un saludo Daniel Leiva saludo para Daniel Leiva y para el Tarzán de Suyana dice acá le mandaba un saludo para el Centurión Miguel Eduardo bueno prácticamente yo pues no tomo nota quién es Silvio dice John R. Chillon soy el Tarzán de Suyana te dice Rojas Bravo dice no meta miedo señor Valencia ojo que esta versión ya está creciendo en las últimas horas y ya puede ser que mañana está grabado eso está grabado como es el colega vamos con el spot de la federación solo Luis dice cuánto están las sirenitas para el señor Panés ya vamos vamos con el spot de la federación a propósito del tema de lo que tengo es por ti mi risa y mejores momentos aguanten se trabó el video un ratito sigan hablando sigan hablando hay fallas técnicas también hay fallas técnicas no todo sale perfecto ahí va seguimos seguimos leyendo a ver acá hay un comentario están pasando rápido Julián Flores dice Silvio en su edificio te van a cantar por tu cumpleaños puede ser podemos hacer el cumpleaños del sensei de manera virtual esperamos a las 12 para cantarle el día el día 3 o sea la tertulia puede puede empezar un poquito más tarde y terminar más tarde también vamos a hacer una fiesta virtual con el sensei si o no que dices Alex te apuntas o no o también eres tacaño virtualmente te das cuenta no le importa nada le está revisando su teléfono no escucha a los compañeros es increíble el señor Maticorena no se compromete con nada mira, mira, mira no se inmuta no escucha nada absolutamente mira, mira no le interesa lo que estamos hablando está sacando los audífonos se ha sacado los audífonos no nos escucha no le interesa increíble mira con él no es si, mira ahora qué pasó volteó la cámara qué le pasa Maticorena señor Alex y así me dice que yo estoy nervioso así me dice que yo estoy nerviosa es decir yo no sé si le ha causado algo lo que se dijo lo que le van a responder no lo sé recién lo estoy escuchando porque no, no, no no, hermano yo ya respondí yo ya respondí reitero este no tengo nada más que decir este reitero yo 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 escojo yo escojo a mis a mis a mis contrincantes se dice ¿no? así es contrincante Alex por favor no te metas no te metas en líos hermano tú chambea tranquilo yo escojo con quién pelear yo escojo con quién pelear esto parece el colegio pero digan el señor pandillas que él esté tan mal de la señorita pandillas esto que es como el colegio no que el del salón de allá te dijo esto y el del salón de acá responde y los otros respondieron esto la sección A se pelea con la sección D y la D se pelea con el B y van llevando el chino ya pues por favor en serio ya ya parecen cojudos con esa vaina en serio ya por favor ya me hartaron pero dígale al señor panes que leyó y ya bueno está bien pero depende de ti si respondes o no claro acá leemos pero ya si usted quiere caer en el juego infantil este de acusarlo con tu mamá Kiko es su problema pues yo quiero organizar el santo del sensei de manera virtual quiero ideas a ver porque acá el señor Silvio Valencia merece que le celebremos su cumpleaños y la tertulia va a arrancar más tarde pero va a terminar a altas horas de la noche ok así que necesito idea sobre la pregunta que hiciste que pregunta este el cumple del sensei no no lo que tú preguntaste no no otro tema de los barrios a ver eso eso me interesa soy de San Juan de Miraflores por mi barrio parece tierra de zombies si sales fuiste y ahora empiezan las clases virtuales hay un coleguito irrespetuoso de carpeta que se va a ver con Echandía dice porque lo ha dejado la tarea en internet ahí lo dejo es verdad me cuenta JPT me cuenta JPT Carlos que está haciendo está ayudando a hacer la tarea virtual por eso no puede conectarse a la tertulia o sea JPT que es un hombre generoso está ayudando a hacer la tarea no sé a quién pero está haciendo su tareita virtual y por eso no puede conectarse hoy día David Bolívar dice soy de San Juan también es de San Juan de Miraflores dice al frente del puente Alipio y hasta ahora todo en un orden el disturbio es en la zona céntrica como ciudad de Dios Pista Nueva si tenía entendido que cerca de la Tropicana hay bastantes casos ahí porque están cerca de la mayoría auxiliadora básicamente yo pues a ver Silvio Silvio tenemos que hacer tu cumpleaños tranquilo le vamos a poner un gorrito a peluchín también para que participe yo quiero que Maticorena mande chifles pero no se puede pues Silvio ¿cómo hago? y cuando se podía no mandaba nada no señor no miento usted yo llevé no es mi culpa que este señor Juan Pablo se los haya comido todo mira 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 tú esto que te quede para toda la vida cuando quieras entregar un obsequio no tercerices hazlo de manera personal porque en el camino pueden pasar muchas cosas y para asegurarte tú mismo entregale en sus manos los obsequios las encomiendas o los recados a las personas porque si no pasa lo último que sucedió JPT terminó vendiendo los chifles a una tienda ok y nadie se dio cuenta y nadie reclamó y no vamos a hacer problema tampoco porque de repente JPT necesitaba un centro y eso le ayudó es verdad es verdad de acuerdo no tercerices señor o usted terceriza cuando hace su programa jamás soy el uno y cómo y cómo va el programa matricoriano después de un poco de la no 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 cuando pasó todo esto hice hice una semana más y bueno luego luego ya conversé con los dueños y bueno les comenté que hasta que pasara todo eso retornábamos nuevamente el programa pero obviamente ahora está parado también el programa sí sí claro pero obviamente salimos salimos para para informar de lo que pasa aquí en Suyana también hasta que hacemos nuestra labor igual a ver algunos comentarios de la gente que nos escribe lo que está pasando en sus barrios a ver en Hilo Moquegua ni un infectado dice Luis Alfonso es un loco espero que sea una broma después saludo por su cumpleaños al tío L que el año pasado jodió desde enero que el 4 de abril es su cumpleaños sí es verdad el tío L también cumpleaños en abril y creo que es el 4 y la memoria no me falla le voy a mandar un whatsapp a mi tío 40 y también lo llamamos por supuesto para que forme parte él es 3 el 3 me parece que es él a ver acá por las cucarras todo está ocurriendo con normalidad señor dice Givenchy FPC ¿de dónde salen estos muchachos? son una banda de locos a ver a ver no, sí, sí, sí es cierto lo que dice Daniel Vega el año pasado mandé a traer 4 pares eran 2 pares de sandalias y 4 pares de zapatillas 146 dólares salió todo porque ahí está más económico y lo puede entrar claro de hecho que te sale más barato pero escúchame Carlos no es por un tema de plata si no es que aquí en el Perú esa talla no la encuentras si 45 es bravo mira Juan por ejemplo hay que ir a las tiendas principales para conseguirlas Juan Pablo por ejemplo Juan Pablo por ejemplo es 45 pero sumando sus dos pies ¿me entiendes? y aún así sufre para encontrar pero sí no, de hecho pero Carlos bueno, sí Silvio, Silvio Juan ese 46 46 46, sí no, mi problema es el tema del empeine el empeine es el problema que acá las zapatillas lo hacen muy digamos muy bajo los hacen para los que tienen empeine grande no no hay escúchame pero este problema este problema siempre lo tuviste Carlos o sea tú normalmente tú estabas las traves de afuera o ok ¿cómo has hecho? no, no sí sí encontraba acá ¿no? lo que pasa es que a veces hay 45 y que se adapta ¿no? pero ya cuando no hay ya pues las zapatillas de esa talla las encuentras en los outlets a mitad de precio no sea de verdad no tengo idea no tengo idea que el sensei le regale un micrófono al tío a él le dice otro panes compa la ropa Big Show encuentras a veces claro que muy poco acá en Nurem hay un outlet grande al costado de las islas de San Pedro de repente te das una vuelta por acá cuando todo vuelve a la normalidad y encuentras aunque muchos descuentos no haya yo he ido pero los precios no son tan tan sorprendentes como uno puede imaginar a ver ¿qué más por acá? el cuadro de abril ya leímos las cúcaras también ya leímos JPT dice qué fondito de pantalla de panes dice es Dubái es Lima es Lima claro claro a ver qué más que cuente cómo está la cosa por su barrio pues muchachos ya nos vamos son las once de la noche ya listo tenemos que descansar bueno muchachos muchas gracias por estar hoy en la tertulia mañana mañana qué es jueves ya perdí noción de los días todos los días parecen domingo ¿no? y de acuerdo mañana es jueves ¿no? mañana es jueves y nos queda una semana más ¿no? supuestamente o dos semanas Silvio dos ¿no? diez días diez días diez días aunque vamos a ver cómo va la cosa pero bueno muchachos aquí estamos acompañándolos en esta cuarentena de acuerdo agradecemos a todos por la sintonía por compartir por darle like por escribir ¿no tenemos aquí invitados o hay que coordinar ahí en la interna? sí es más yo creo que mañana podría haber una fusión de dos programas al aire podría haber una fusión de dos programas integrantes de un programa más integrantes de la tertulia vamos a ver estoy gestionando eso usted no se ponga nervioso usted no tranquilo mañana puede haber fusión de dos programas ¿ok? lo dejo ahí fusión latina así es estoy afinando detalles usted sabe usted sabe señor Oscar Parque yo tengo una cláusula en mi contrato ¿no? sí claro en caso de rebeldía lo votamos si yo si yo si yo me siento si yo me siento no sé no sé cómo decirlo yo automáticamente puedo salir incómodo incómodo ¿no? con la presencia de alguna de algunos de algunas otras personas mi cláusula dice que yo me salgo ¿alguna? así que espero 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 señor Oscar Parque no venga acá con poses de estrellas señor Ale por favor humildante todo yo sé que usted es el Charlie del norte pero tranquilo tranquilo pero bueno ahí estamos chambiando para darle alegría a la gente para entretenerlos para que pase un buen momento en casa es difícil para muchos permanecer durante muchos días encerrados pero bueno tenemos que no sé JPT nos metió un cuentazo hoy día JPT se ha bajado del carro no sé qué le está pasando últimamente pero bueno ahí vamos creciendo poco a poco nosotros nos preocupamos por darle un producto de calidad de verdad que para mí los números son una anécdota no son determinantes en este caso el objetivo número uno es informar entretener y por supuesto regalarles unas horas de relajo después si los números van bien van mal bueno eso en realidad es anecdótico anecdótico así de siempre así que no se preocupe mucho ¿qué pasa Carlito? ¿qué pasa? no se han creado acá un facebook que se llama Silvio Chico Brutal y te coges abusivo de verdad yo no sé si todos estuviéramos en cuarentena en dos meses estaríamos sin infectados obviamente con las fronteras cerradas pero con la economía interna funcionando no sé hermano en dos meses no sé es un tema que hay que verlo ya más profundo bueno 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 nos vamos nos vamos muchas gracias Ale muchas gracias por estar dale chicos un abrazo hasta mañana chao Carlito nos vemos listo un saludo para Silvio para Oscar Alex tranquilo nomás hermano sin pica pica fue sin querer fue sin querer y un saludo para todos pero estoy tan enamorado dice de la señorita Vane y la ha dicho si recontra enamorado estoy ya manito ya no se olviden no se olviden que vamos a planificar y organizar el cumpleaños del sensei de manera virtual porque no es un día cualquiera el cumpleaños del sensei se celebra a vivo en la tertulia y nos vamos de largo hasta las 5 de la mañana claro va a sacar el ron que tiene hace 20 años guardado Mati Corenda cuando era chivolo y tenía el pelo corto muchas gracias señores esto fue la tertulia edición del miércoles chau 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 que descansen y nos encontramos mañana a las 8 otra vez aquí en la tertulia un abrazo grande para todos chau chau crack calidad en ropa deportiva artículos deportivos en general ventas al por mayor y menor aceptamos pedidos a provincia dividits Polos Mangacero, Bermudas, Shorts, Chavitos, Camisetas, Chalecos, Polos de Vestir y mucho más Estamos en Galería La Casona Visítanos en la Avenida Bancay 368 Tienda 1092-1093 y también en el Girón Guayaga 462 Teléfono WhatsApp 933-5769-45 y además entra a la www.cracksport.com Crack, calidad en ropa deportiva Yo no sé quién lo invitó, pero yo no lo invité No, no, yo no lo he invitado No, no, es que para que digan porque No, no, escúchame, es para que digan porque de repente si creen que yo lo invito Yo no lo invito a usted Para mí usted es cero a cero No, no, para mí no pasa nada Pero si Oscar lo ha invitado, bueno Yo no voy a seguir a su vestimenta, señor No, no, yo no voy a seguir a su vestimenta Vivo Josos y esa camisa vale dos soles, hermano, por favor Dos soles, señor, respite Yo volteo la marca hacia atrás y le aseguro que no es de marca Yo no lo aseguro Siempre ataques personales Su camiseta está lavada su camiseta No, no está lavada su camiseta No, yo respite Se pone el chale consigo para que no se vea la cara No, para no ser la publicidad Para no ser la publicidad Para no ser la publicidad ignorante, bruto Para no ser la publicidad Bruto, bruto Bruto, para no ser la publicidad Bruto Usted Usted es un piojoso que ni siquiera se baña Acá hay una ventanita Bañese Bañese, cochino No se pone la mentura, sucio Sandro Centurio Me he estudiado Toma, hay una ventanita acá No puedo hablar, señor Valencia Yo no sé quién lo... Yo no sé quién lo invitó, ah Pero yo no le invité... Ay, a Oscar No, no, yo no le he invitado, ah No, no, es que... No, no, es que para que digan porque... No, no, escúchame, es para que digan porque... No, no, escúchame, es para que digan porque de repente si creen que yo lo invito Yo no lo invito a usted Para mí usted es cero a cero No, no, para mí no pasa nada Pero si Oscar lo he invitado... Yo no voy a seguir a su vestimenta, señor Valencia Ah, ya, ya, ya No, usted se va a referir Yo no lo voy a referir a su vestimenta Fui hojoso si esa camisa vale dos soles, hermano, porfa Dos soles, señor, respite Yo volteo la marca hacia atrás y le aseguro que no es de marca Ahora se pete con mi... Yo le aseguro El señor no se daña, no le entiendo Claro Siempre ataques personales Su camiseta está lavada su camiseta No, está lavada su camiseta No, 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 respite Se pone el chale consino para que no se vea deslizadas No, para no ser la publicidad Para no ser la publicidad Para no ser la publicidad Cuando de repente... ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Señe la gente ahí!